Muy buenas noches y bienvenidos a todos a vuestra cita aquí en Canal 3Digital ¿Qué hablen? Kevin Ramos, buenas noches Adriana Cabrera, buenas noches, qué guapa Tú también estás guapísimo Bueno, tú sabes que hoy es especial porque de aquí al 10 de enero nos vamos de vacaciones Y claro, estamos a cuatro días de la más de Navidad y hoy había que celebrarlo Claro que sí, despedimos el famoso 2013 y le damos la bienvenida con buen pie al 2014 Les deseamos desde aquí, desde todo el equipo de Que Hablen, que vuestros sueños se hagan realidad Lo que sí que va a ser mejor aún que en 2013 es este programa porque estamos ya en el quinto Yo no puedo esperar más, Adriana ¿Comenzamos? Comenzamos ¿Qué hablen? Buenas noches queridísimos telespectadores Esta noche contamos con un programa especial navideño, nuestro quinto programa Y para ello, como cada semana más especial todavía, tenemos un contenido espectacular Contamos en nuestro sillón de actualidad con nuestros compañeros Cristina Robledano, José Vidal y Nisamar Vega Tocando dos temas de actualidad y debatiendo sobre el próximo escenario del Carnaval de las Palmas 2014 También tendremos como debate el tema muy, 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 muy cercano como van a ser las anécdotas y las campanadas más anecdóticas que han ocurrido en estos tiempos con motivo del fin de año Tendremos en nuestro sillón como invitados especiales una exclusiva, venido desde Madrid, tendremos para Canal 13, para que hablen, tenemos esta noche a Manu Castellano de Operación Triunfo Contaremos también con la presencia de María Lola Jarias, presentándonos la directora del grupo Gospel M Low, presentando su tercer disco Contaremos también con una entrevista muy entrañable con la Asociación Hada, protectora de animales, de la adopción de los animales Y les presentando tendremos a Guasimara Correa y a Nicole Castro Seguidamente pasaremos, aparte de nuestras entrevistas peculiares, pasaremos a mi sección donde les traeré un pequeño avance de lo que ha sido, de lo que fue la noche mágica del décimo aniversario de nuestro compañero Kevin Ramos Lo bien que lo pasamos y disfrutamos Si les parece, con todo esto y algunas que otras novedades más, damos paso a nuestro sillón de actualidad y que hablen, que hablen, que hablen Bueno, pues ya estamos en nuestro sillón de actualidad, Adriana Carnaval y Navidad Le decía que olía carnaval ya en Canal 13 Digital y en nuestro magazín, que hablen, además, nuestra Navidad, nuestro fin de año, señoras y señores Kevin, nuestros colaboradores Claro que sí Nizamar Vega, guapísima Buenas noches, compañeros Buenas noches Cristina Robledal, ¿no? Buenas noches Y el caballero José Vidal Buenas noches, compañeros Qué guapo vienes hoy Bueno, bueno Siempre vienes guapo, ¿eh? Como siempre Pero, hombre, ya es consciente que despedimos el 2013 y a ver si, ¿verdad, José, el 2014 nos dé para cositas? Viene bien, viene bien, seguro ¿Verdad? Bueno, José, pero esto es porque eres el único chico Si no, no te lo vayas a creer, ¿eh? ¿Será que me toques los zapatos? Ay, que es de verdad Hay que decir que llevan los mismos zapatos, ¿eh? Bueno, que hable No hay intención, ¿eh? Lo que pasa es que tú eres mi pareja televisiva y José Vidal es uno de nuestros colaboradores Pero es de verdad que es un chico que siempre viene a la última No solo con su dicción y su preparación como profesional, sino también en su estilismo Bueno, ahora... Ya lo decíamos, ya lo decíamos Carnaval Carnaval, sin más preámbulo Estamos viendo unas imágenes, compañeros De lo que va a ser, chicos, nuestro escenario del Carnaval 2014 Vamos a verlo, ¿te parece que lo veamos? Vamos a verlo A ver el escenario de este año Vemos la planta La planta del escenario mide lo mismo que lo del año pasado Que la del año pasado Pero vamos a decir que el elemento principal de cambio de este año Es que la pasarela no va solamente a cruzar el parque de Santa Catalina Si no vemos una gran península en el centro, marcado con una estrella Y esa península nos permite retornar a las candidatas de reina otra vez al escenario O sea, vamos a tener la salida, el recorrido por la pasarela que mide 20 metros Y van a girar en esa península que vemos ahí Que tiene 9 metros de diámetro Para volver de nuevo al escenario y salir por la parte derecha Con lo cual, las candidatas todavía se van a lucir más Ese punto también nos va a permitir Que en el momento de elegir a la reina de la fiesta Pues decir, la candidata Pepita Pérez Pues salga al centro de la plaza Rodeada de todo su público ser coronada Yo creo que eso va a darle un punto importante Y un punto caliente a ese momento de la coronación En donde verdaderamente la candidata se va a separar La vamos a ver todos y la vamos a arropar todos Yo creo que es uno de los puntos importantes Del escenario de este año Vamos a seguir pasando Vamos a ver ahora un pequeño vídeo De lo que va a conformar el escenario Vemos que hay 5 torres 5 torres que soportan 10 conos Vamos a decirlos así Que van a jugar un papel muy importante con la luz Esos conos, aparte de estar decorados exteriormente Interiormente van a estar iluminados Lo que nos permite una visión del escenario La puerta en esto está cerrada en el proyecto Pero la puerta abierta tiene un papel importantísimo No lo vamos a ver hoy Porque vamos a ver un callejón fantástico Con una vidriera que también va a dar una luz Importantísima al escenario Y un fondo pues casi de 40 metros Al escenario cuando esa puerta abra A la parte derecha Ese ojo de buey que mide aproximadamente 5 metros Será la gran pantalla de proyección del escenario La vidriera que también va a jugar un papel muy importante Porque esa parte del escenario es totalmente transitable O sea, a una altura de aproximadamente 4 metros Podrán haber personajes también Pues enriqueciendo la escenografía Y la escenografía dando juego a la coreografía La vemos ahora más de cerca Hay que pensar los detalles de los dibujos Milimétricos de decoración que lleva al escenario Por ejemplo, todo lo que está en amarillo Son dibujos barrocos que no lo podemos ver en la infografía También como quisiéramos Pero van a jugar un papel muy importante Vemos que reciclamos también Pues las explosiones del año del cómic Que están en perfecto estado Y nos vienen muy bien Pues para enriquecer la escenografía de este año Vemos un interior ahora mismo de ese pasillo Que les decía que va a crearle esa parte mágica A la escenografía cuando se abran esa puerta Que miden 5,50 por 5 metros Ese callejón En donde van a jugar dos a vidriera Un papel enormemente importante Esas linternas que cuelgan de las torres Que también van a tener iluminación Y ahí vemos una perspectiva aérea Del escenario Esta es la presentación del escenario de este año Y espero que les guste a todos Y que llegue a todos Bueno, por ahí estábamos viendo al diseñador del carnaval El maestro Alberto Trujillo A mí me ha encantado una frase que ha dicho Alberto Que las candidatas Yo que me presenté en su momento Nos vamos a lucir más Y vamos a ser más protagonistas ¿Por qué? Porque detrás de una candidata de reinas del carnaval De las Palmas de Gran Canaria Se cuece un gran equipo de profesionales No solo el diseñador Sino el gran equipo Y además, a mí chicos, chicas Me ha encantado Porque yo me sentiría como una princesa En un cuento de hadas En esa madre Ahora viendo que hemos visto el vídeo Se ve magnífico Se ve enorme Lo que ha comentado de la tarima Para la candidata de reinas del carnaval Va a ser una comodidad para ella Incluso para los espectadores Vamos a poder ver muchísimo mejor todo Vamos Todo ese traje, ese trabajo que lleva Que cada diseñador va a lucir ese día Qué bueno Pues sí, a mí me ha encantado A mí Alberto Trujillo Me parece un profesional Y además ese día Cuando esté toda la iluminación El trabajo de Israel Rey en el escenario Creo que vamos a tener un escenario espectacular Magia, pura magia Lo que se ha visto ahí es magia Y es lo que se merece el carnaval La magia y que cada acto tenga su momento mágico Nunca mejor dicho El mundo de la fantasía Sí, y también somos conscientes De que cuando, como decía Cristina Miza Mar Plataformas, demás Pero el juego de luces, Cris El juego de luces es muy importante Cuando vamos montando ese escenario Siempre van poniendo opiniones, fallos Pero ese día cuando ya enciende Y arranca el carnaval Creo que el escenario Además Alberto siempre Intenta reciclar todos los años Y la verdad es que lo consigue Incluso observas y tú dices Pues es verdad Aquello era de tal Un poquito de cara Y lo consigue de una forma brillante Así Sí Lo involucra en cada escenografía Que dice Si eres aceptado de las anteriores Te das cuenta Pues dice Lo involucra bien Sabes dónde ponerlo No es Lo pones a la locura Por aprovecharlo Si no Va aquí Pues aquí lo pongo Y queda perfecto Ahí estábamos viendo Las explosiones De ese carnaval del cómic Por ejemplo Sí, pero Kevin Una cosa importante Para toda la gente Que nos sigue Que están en casa viéndonos Es difícil Porque yo me acuerdo El año que fue del Olimpo Que fue mi año El año de David los gnomos ¿No? El año de los gnomos El año O sea Han habido Las máscaras Han habido Muchísimos escenarios Del carnaval ¿Tú te crees que esa gente En este caso El maestro Trujillo No se partirá en la cabeza En decir ¿Y qué hago este año? Claro Si es que lo hemos guisado Casi todo Nisa No, pero es muy buen ejemplo Porque siempre se habla De que en carnavales Se despilfarra muchísimo dinero Que se puede utilizar Pues para ayudar Bueno, yo creo que Aquí hay dinero Y lo estamos demostrando Para ayudar en cada cosa Y el carnaval merece Lo que merece Es un carnaval de Canarias Que yo creo que He visto en todo el mundo Y aparte Se ha quedado bien claro Que reutilizamos Todos los de otros años anteriores Que pueda encajar perfecto Como ha quedado Este escenario este año Sí, yo tengo que reconocer Que la fotografía Que yo vi en prensa No favorecía a nada El escenario Porque se lo comentaba Antes a los compañeros Me parecía incluso infantil En algún punto Pero es que me acabo De quedar maravillado Alberto Chapo Chapo Maravilloso Pero que sí Cristina José A ver Vamos a trasladarnos Señoras y señores En la mente De un maestro Como es el señor Trujillo Que también te doy las felicidades Alberto ¿Qué se les ocurre a ustedes Para el carnaval 2015? A ver Los meten en un aprieto Equipo Guau Guau Es difícil Es que están pensando En el cuento de hadas Claro Están pensando en campanadas En uvas Y con eso no se puede pensar En otra cosa Ustedes me conocen Que mi mente va por delante De los pensamientos De todos ustedes Y yo me imaginaba El carnaval 2015 Chicos ¿Te gusta Nizamari Entonces el carnaval El escenario del carnaval 2014? Como comentaba Kevin Lo vi en el periódico Y demasiadas imágenes Que se veían a través de internet Y no lucía tanto Como hemos visto en este vídeo Y más que lucirá Y más que lucirá Por supuesto Es que eso que estamos viendo 3D Algo en dimensión Que lo estamos dando en vídeo Cuando ya lo veamos Con la estructura Como él lo quiere hacer realmente Dices tú La sorpresa va a ser mejor Porque lo están viendo José Cristina Cristina Que ha llevado el tema de Mises Como ha sido un concurso Importantísimo Como el de Miss Las Palmas Quien no ha querido ser Una reina de la belleza De nuestra ciudad Cristina Lo que comentaba El maestro Trujillo Esa pasarela Para la que la candidata Y el trabajo del diseñador Se luzca mejor ¿Te gusta esa opción Cristina? Yo creo que ha sido Una opción Vamos Muy Muy perfecta Para esa noche Para lo que es La reina del carnaval Donde efectivamente Se va a ver Todos los detalles De ese trabajo De ese diseñador Y todo lo que se pueda lucir En el trabajo De tanto tiempo En tan poco En tres minutos Es que Kevin Antes se veía Lo que comenta Cristina Robledano Antes se veía así Darás la vueltita Pero es que ahora Tienes la opción De trasladar Estas sagradas Hacer inmenso parque Que por cierto Este año Bueno Sigue siendo Nuestro parque De Santa Catalina Porque creo que Es el sitio ideal También para hacer Una gala De las características De la reina del carnaval Pero lo que hablábamos Con Cristina Kevin La opción De la candidata A caminar por una pasarela Que el público De derecha De izquierda Delante Y de detrás Si te das la vueltita A la pasarela Puede ver Tanto la dimensión Puede apreciar El más mínimo detalle De un vestido Y ver la obra Que tiene un vestido Que es de cerca Realmente Como se aprecia Porque en casa No apreciamos Ese trabajo Del diseñador Y tanto esfuerzo Como tiene Ni siquiera sabemos Todo el trabajo Que hay detrás De casa miramos Que lo puedo contar Que la verdad Es que cuando ves El trabajo Y se recompensa Muchísimo José Como buen fotógrafo Que eres compañero También para ustedes Para los compañeros Que están haciendo Un buen material fotográfico La pasarela Eso siempre es importante Porque nos ponen En más de un apuro Somos muchos El escenario Y buscar esos pequeños detalles Siempre te cuesta Decir Detenerlo más cercano Siempre dices tú Al detalle Porque lo puedes hacer Al detalle Ver cada El mínimo detalle La mínima pedra Decir Está en su sitio Y va Ahí porque va Y ya no es Porque además Perdona Los fotógrafos A veces te dan La visión del jurado Y los ves tú ahí Batallando De quién saca Mejor foto Y ella Decía que no solo Es el detalle Del traje Y el trabajo Sino también Son las emociones De esa candidata El rostro Esos nervios La mirada Eso es súper importante También para llegar Al público De alguna forma Sí, desde luego Yo me acuerdo De presentarme En el 2008 Y a ver si tú te acuerdas Cristina Yo sé que los demás Compañeros también Que también decían Que era un año novedoso Novedoso Corréjeme Cristina Si me equivoco Era el año En el que las candidatas Salíamos de tu lado Ese año lo presentó El compañero Roberto Herrera Con Tete Delgado La Tete Delgado Salíamos de tu lado Y recorríamos Todo el escenario Y desaparecíamos Por otro lado Yo también decía Conchaleya Que me presento Yo quiero que se abren Las puertas del centro Y da la vueltita Que me vean salir Desde el centro Pero también fue un año novedoso El año del Olimpo Cris Salíamos de tu lado Y desaparecíamos por otro Y refrescame la memoria En esa época Ellas usaban ruedas En los estructuras Sí, éramos todas con ruedas Porque eso también ha ayudado Porque realmente Una candidata Cuando no permitían las ruedas Había que hacer un sacrificio Y un esfuerzo Y era el sufrimiento Que eso también salía reflejado A parte de la ilusión En la cara del protagonista Porque ya O sea En el casco Pues te puedo decir Que pesa Pues de 30 a 50 kilos Depende de las piedritas Que le pongas Y encima arrastrar Con la estructura del vestido Oye La candidata La verdad es que había Que darle un chapó Compañero Que no se piensen Nuestros drag Nuestros maquilladores De esos maquillajes Artísticos corporales Que también estamos Los tenemos a todos vosotros Presentes Pero no pasábamos En estas bellezas Como son nuestras reinas Del carnaval Candidatas a reinas Del carnaval Porque esos trabajos Son también de chapó Pero de ustedes también Y hablaremos más y mejor Porque me decía el compañero El director del programa Félix Miranda Kevin Corrígeme si me equivoco Que vamos a tener Dos programas especiales En que hablen De carnaval Bueno pues así será Así que hablaremos De los drag De los diseñadores De los drag De ese trabajo De las murgas Comparsa Pues sí Ahora Ahora Lo que decíamos Cambiamos de tercio Claro claro Porque ustedes nos ven empaquetados Pero ellas ven interés Siempre Claro que sí Cuatro días para Navidad Y otros cuantos Para terminar este 2013 Nosotros Hablamos de la campanada ¿Te parece? Venga Vamos a ver este vídeo Y hablamos Media vida de juez Se lo digo Se lo va a contar al final Cuando vine Después de la guerra con mis padres Yo aquí en la plaza El Carmen La calle chinchilla Yo vi Carmen Falta nada Falta nada Para decir adiós A 1993 Cuarto Cuarto Primera campanada Una Dos Camino de suerte Tres Felicidad España Cuatro Cuatro Que Dios bendiga Cinco Cinco Para todos Los enfermos Seis Siete Siete Para todo el mundo Que encuentra Ocho Ocho Para España Que se encuentra Nueve Nueve Para todos Los enfermos Diez Diez Para lo que Quedan Once Once Para todos Los autos Que todo el equipo Que se encuentra Doce Feliz 1964 1964 1964 1964 No 64 Felicidades amigos Felicidades Vamos a brindar amigos Desde Telecinco Por todos ustedes Mira, mira, mira Ahí está Qué barbaridad Qué barbaridad Para Zona 3 Es impresionante Es impresionante De verdad Feliz 1997 Felicidades Felicidades Dos o menos Sí Lo que pasa Que para presumir Hay que sufrir Y estas cosas Y el traje Me queda estupendo ¿Qué quiere que les diga? Nos encantaría Que recibiéramos el año De una forma fantástica De una forma maravillosa Nos encantaría Que ustedes fueran felices Y si después No me da tiempo Les recuerdo Que después de las uvas Y estas cosas Muchos Y aquí van a comenzar Los cuartos Después se lo digo Cuartos Y ahora Comienzan Las uvas Ahora comienza La primera Feliz 1994 No he oído Carrillón No he oído Cuartos Lo primero Que va a suceder La bola Metalizada Baja Con este Repiqueteo De campanas Por cierto Esa operación Se hace muy manualmente Eso es El primer aviso El aviso previo De que 1989 Ha acabado Unos siete segundos después Que es lo que tarda En bajar la bola Comienzarán Los cuatro cuartos De las dos Campanadas laterales Estos son Los cuatro cuartos Notarán Notarán ustedes Que el sonido Es totalmente Diferente Los cuartos A las campanadas Aquí comienzan Las doce campanadas Han terminado 1989 La bola iluminada Sube lentamente Dando paso Al nuevo año 1990 1925 1925 Señoras y señores Oye No hemos parado De reírnos Compañeros Chicos Esa cárcel No es confundible Yo la echo de menos La echamos todos De menos Como ella creo Que no hay nadie En televisión En la pobre Tuvo ese pequeño Fallo con 1964 Yo creo que es perdonable Para ella es perdonable Al igual que lo de las zapatillas Cuando salió las zapatillas Eso se le perdona Con el cerebro En ese momento Todos tienen que pesar Tierra Trata Pasan unos apuros Además hay tantas Miradas pendientes Y en directo Que no podemos Pero voy a decir Algo importante Para todas las mujeres Que están en casa Viéndonos Y nosotras Esas chicas De colágenos IPL Tratamientos Y de votos Y demás Carmen les hizo un favor Les quitó 10 años Chicas Nos ha quitado 10 años En su momento Bueno José No paramos de reírte Compañero Y más Soriano Quería destacar Eso El mero ello De que nadie Le pueda decir Ella Hablando 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 Y cuando empiezan Los cuartos Y ya llevan Todo el mundo Con 6 jugas Medio atragantado Digo vamos A la pobre diable Mi niña Y vamos por las 6 Pero yo creo que ella Tiene que sospechar Cuando vea las cámaras Comiéndose las uvas ¿No? Un problema Sí problema Lo dije Sí Problema Problema De pinganillo Que en ese momento Te quedas sordo O sorda Cris No escuchas nada Me imagino que El follón que debe haber ahí En ese momento Obviamente no tienes que Vamos Centrarte en nada Claro Tiene que ser eso Que ella se queda Esa puerta del sol Mierda de gente Los chillidos Kevin La euforia También estás tú ahí Helada de frío No te enteran No te dan la señal Falla el pinganillo No te enteras La pobre en los cuartos Irma Irma Que iba Con las cámaras Estaba con las 6 Estaba con las 6 Estaba con las 6 Ella empezó Con las 9 Nada Hay que ensayar más Las campanadas Pues claro Y es cierto Lo que resaltaba José Mientras veíamos el vídeo Que todo pasó El mismo año ¿Verdad? Si Tanto lo de cambio En Sevilla Confundirse en 1964 Con 1924 Irma Igualmente Diferente canal Pero lo mismo Lo falló Que la organización Ese año Fue un pique A ver que lo hacía Pero Yo creo que ellos Todos los dos dirían Tierra clara Ahora nosotros nos reímos Ese año Y yo creo que Nos hemos reído tanto Ahora repitiendo Viendo el vídeo Pero Carmen Sevilla Tuvo el apoyo De que tenía una copa Esta mujer Nadie la puso Nos hemos hablado Solamente de Carmen Sevilla Con lo cual También hemos hablado O sea que Chicos Y ustedes Que campanadas recuerdan Así que tengan Un recuerdo especial Hombre Yo te podría recordar Alguna de Ani Gartibur Que me gusta muchísimo Porque si te soy sincera Belén Esteban Iba monísima Ese día Pero no me vi La suba con ellos La tuve que ver Con Televisión Canaria Como sería lógico Yo estoy totalmente De acuerdo Con Nisamar O sea Yo tampoco Me negué a ver Con Esteban Y a este paso Pues este año Tendremos a A Moedano Y a Rosa Benito Porque vamos Pero efectivamente Este año Creo que tenemos En Telecinco Si no me equivoco A personajes de Aida De Aida Bueno Tienes que irse con Canarias Que aquí hay Muy buenos programas Para partir del año Si pero no Pero hay que ver Yo con la pareja televisiva El pobre Ramón García Ya no lo hace Yo me quedo con Ani Con Ramón García Yo le voy a compartir Realmente son la pareja De fin de año Adriana Bueno chicos ¿Quién de aquí Ha vivido Esas campanadas En ese momento Espectacular La Puerta del Sol En Madrid No es mi caso Lo siento compañeros Pero no Lo he pasado Somos mi Canaria No he pasado Ningún fin de año Fuera de Canarias O sea que no puedo dar Mi experiencia Ni contarme nada Cristina Pues el mío Pues el mío tampoco Estudio Yo soy de la tierra Es de familia Y ganamos una hora Es que el productor Nos pone este tipo de preguntas Y tenemos una hora más De disfrutar Del fin de año Y ellos han comido las uvas Están ahí Y nosotros disfrutando Yo creo que aquí Habían cambiado ya El Aruca Nuestro productor Nos pone este tipo de preguntas Chicos No es por hacer la tazada Pero es que lo tenemos que preguntar Ustedes en casa Nos notan eufóricos Es que despedimos Señores y señores En 2013 Viene el 2014 Kevin Que hayan más puestos de trabajo Que nuestra familia Por favor Puedan sonreír un poquito más Nuestros pequeños Tengan pues Nada Material escolar Su comidita para ir al recreo Por favor A ver Nuestro deseo es de que hablen Que se solucionen Todo este tipo de problemas Por favor Es lo principal ¿Verdad? Lo económico ya vendrá Lo que importa es tener un techo Y tener una comida calentita ¿Verdad? Bueno Nos vamos a poner Nos tiros con él Sí Nos vamos a poner un poco tiernos Pero que la gente en casa Va a decir Uy que eufórica Adriana Que eufórico Es que despedimos el 2013 A ver Seguimos con preguntas Chicos ¿Diferencias entre las campanadas De la Puerta del Sol A unas campanadas Por ejemplo Como decía En la Catedral de Aruca En la Basílica de Aruca La diferencia Yo creo que nosotros Lo vivimos de otra manera Creo que se disfrutan mucho más Ellos con el tema de televisión Son más aparentar Por así decirlo Estoy delante de televisión Nosotros disfrutamos el momento Las actuaciones El premio Siempre lo vivimos mucho más Bajo mi punto de vista Creo lo disfrutamos mucho más Bueno Ahora para Nisamar Nisamar Tu recuerdo La mejor vestida O la peor vestida De las campanadas Que tú recuerdes Para mi gusto ¿Vale? Voy a hablar Como comentaba antes Me encantan las campanadas Con Ana Eduard Tiburio Y recuerdo Un vestido rojo Que llevaba En pico Manga larga Lleno de glitter Y así Inspiración Balmain Que iba Guapísima Guapísima Para mí espectacular Antes que nombre también A Belén Esteban Tenía un vestido muy bonito Que le hizo Versacha A una tienda en Marbella Pero bueno No creo que fue el apropiado Para ella Y para mí De las peores vestidas Que no sería peor Pero bueno Las menos Que me han gustado Fue Pilar Rubio Sara Carbonero Y quien era La otra chica Que no recuerdo Iban como muy sosas Iban dentro de su estilo Pero como muy sosas Yo creo que ese año Ese día Es para sacar todo Lo que tenemos Y sobre todo Alegría Ellas ni siquiera Aportaron alegría A esas campanadas Bajo mi punto de vista Es lo que te comento Qué bueno Cristina ¿Qué famoso te gustaría ver Dándonos campanadas? Pues no lo sé La verdad es que no tengo Alguien así Cris Mójate Alguien que te venga a la cabeza A nivel nacional Roberto Reyes Por supuesto Me encantaría Me encantaría Poderlo ver A nivel nacional Y creo que algún día Lo vamos a ver Por supuesto Ojalá que sí No que decía Que yo este año Veo las campanadas Con televisión española Hombre por supuesto Este año Partimos el año Chicos en cholas Y en bañador Que salen De Targuineguín Creo Bueno y con mascaritas También empacando De Televisión española Desde el faro Desde el faro Yo le disculpen Por la información mal dada He escuchado hoy He leído Que era de Targuineguín No recuerdo la cadena No sé si es Televisión canaria O Televisión española Bueno y volviendo Kevin A Belén Esteban Dicen que han sido Una de las campanadas Con más audiencia Y más recordadas Por eso Por el índice de audiencia Que han tenido No solo ella Sino la de nuestra amiga Maribel Isabel Pantoja ¿Qué opinas de las campanadas De Maribel Y de Belén Esteban? Es lo que comentaba La compañera Cristina O sea Para mi es todo Muy televisivo Fue un momento De auge Que tenía Isabel Pantoja Y su hijo A mi particularmente No me gustó nada Porque fue como Un poco Mucha fantasía Que no venía a cuento Ella iba muy a lo suyo Iba con un traje rojo Precioso De Víctor y Luquino Pero bueno No creo que era Lo más apropiado Para dar unas campanadas De fin de año Bueno Estoy totalmente de acuerdo Con ella De hecho hubo un detalle Del anillo Que ella le vio a su hijo Que no venía Era como una cosa Muy personal En su propia casa Creo que no era Muy creíble Y como se En muchos corralitos Corrió A ella le faltaba Mucha yispa Y a él unas cuantas copas De más Para darle yispa A las campanadas Porque La gente finalmente No enlazaban ahí Intentaban hacer Como un show Lo mismo que hacen En Telecinco En Horas al Mediodía Y no venía a cuento Su papel De ninguno Incluso Con Javier No, no sé No fue Yo creo que lo más apropiado Para unas campanadas De fin de año Y desde hace 15 años Para acá Compañeros Kevin ¿Han cambiado Ni samar Las costumbres De nuestras De las campanadas En España En España Pues no te sabría decir En cada familia Pero yo creo que En Canarias Mantenemos todas Seguimos con nuestras uvas Con nuestra Lencería roja Con ese anillo En la copita de champán Incluso hay gente Que mete lentejas Creo entender Y yo creo que vamos a seguir Ya no por 15 Sino por todos los años Que nos queden a nosotros Y a los que vienen detrás ¿Qué costumbres tienes tú Por ejemplo? Pues lo que ha comentado Ni samar O sea La lencería roja Ese anillo En la copa de champán Y yo creo que tampoco Hay mucho más Que inventar ¿No? Cierto es que cada vez Que nos dicen algo Pues lo hacemos ¿No? Para que siga saliendo Un año estupendo Y ustedes los hombres A ver Que te va a poner En un aprieto Y no estaba previsto Esto José ¿Qué dices? Los boxeos míos rojos No me los quitan a ellos ¿Eso es verdad? No me llego a poner Los calletines Porque no son ideales Con el estilismo Si no me los pongo Seguro también Se dan cuenta Ustedes en casa Que los hombres También tienen Su cosita Casuncillitos rojos Y de todo Y nosotras pensamos Que las tontas No Como dice Javi Con beca Las bobas se acabaron Cariño No además Yo tengo unas costumbres Que mi chica Me las explicó este año Y es Llevarme una nuez Abierta Y dentro una moneda La nuez pintada de dorado Y eso te da suerte Para el año siguiente Yurma Besito Y hay otra Que era pisando algo Que no me acuerdo Que era No sé si era No sé Era pisando algo ¿Te suena algo eso? No lo sé Bueno yo lo que recuerdo A ver Vamos a contar Vamos a contar Nos saltamos las preguntas Que ya nos quedan Algunas Vamos a contar Una anécdota personal Yo recuerdo Estar atragantada Mi madre corre 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 Y yo con las uvas Atragantadísima Corriendo 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 Por el pasillo De casa Que no se venía Del servicio Como todos los humanos Y atragantada Con las uvas Y comérmela Pues de aquella manera A mí ese año Me fue bien Tú Nisa Alguna anécdota Que tú recuerdes Que hayas vivido Pues no Yo creo que es lo mismo Que acabas de comentar tú Adriana Que siempre nos vemos Como último momento De querer comerlas todas Para empezar Bien el 2014 O el siguiente año ¿No? Con ilusión por lo menos Yo intento hacer alguna trampilla Yo cojo las más pequeñitas Para que me quepan más Y me las pueda traer Yo no sé por qué No te hacen manía A los hombres Bueno a mí me pasa Dos minutos antes De las campanadas Te da ganas ir al baño Y después llegas tarde A las campanadas Y digo Yo que no llevo Y tú José Yo soy igual Pero yo soy de los prefiero Antes de que sean eso Como tranquilito Me voy Digo Déjeme imagen de tiempo De que no bajen la comida Y después tengo Mi hermana Y una hermana Y una prima mía Esa noche Se les olvidó Las uvas Con queso O sea Las doce porcioncitas De queso Sustituyeron las uvas Por queso Pero a ellas Las ha ido bien Las dos son madres Y las piedras elevables O digo No sé si yo cambiaba Las uvas por el queso Bueno Yo soy una creciera Con aceitunas Y con pipas Ten cuidado Cuidado Pero bueno Ojalá Señoras y señores Nunca se pierda Yo sé que me corren Unos momentos difíciles Para todos Que nunca se pierda Esta ilusión Por lo menos De estas risas Y quererlo partir Pues como dice el compañero Si no es con queso Con pipa Y no con las uvas De toda la vida Pero por lo menos Tener la gana De decir Este día Pues me apetece A partir del año ¿Verdad? Claro que sí En familia Y en buena compañía Y con amor Y no peleas en la familia Que eso El día de fin de año Parece que también Es muy recurrente Por favor No, estaremos aquí Pasando nota ¿Verdad? Fraternidad, claro Estaremos aquí Durante estas vacaciones Pasando nota Oye chicos Muchas gracias Muchas gracias Estás bellísima Como siempre Muchísimas gracias José, gracias amigo Gracias Cristina Te vemos ahora Además en tu poquito ¿Nosotros nos vamos? A public A public No te muevas Aquí en Cal 13 Digital Hasta ahora Que hablen Que hablen Que hablen Que hablen Que hablen Bueno, después de esta public Muchas gracias por seguir con nosotros Señoras y señores Y ahora viene una cara Muy conocida por todos vosotros Kevin Bueno, sí Una voz espectacular Él es cordobés Muy joven Y nosotros lo tenemos aquí En exclusiva En Que hablen Buenas noches Manu Castellano Buenas noches Bueno, bienvenido ¿Qué tal? Muy bien Encantado de estar aquí Con vosotros Y de poder compartir Este ratito Con todos Bueno, ya nos hemos enterado ¿Verdad Kevin? Que te encanta Gran Canaria Y el archipiélago Canario Me encanta Me encanta Es una tierra Que yo conocí Viniendo a hacer un concierto Con Soraya Creo que fue el 2009 o 2010 Y es una tierra ya que me encantó Y ahora teniendo amistades aquí Conociéndola de dentro Me va a costar volverme Bueno, bueno Siempre tendrás tu hueco Aquí en Canarias Manu Te queríamos preguntar Habrás cantado A lo largo de tu carrera Muchísimas canciones Pero ¿Nos podrías decir Una con la que te quedaría? Difícil, ¿no? Eso es complicado Si contamos mi paso Por Operación Triunfo Quizá una de las que más me gustó Puede ser por Ticere Por la carga emotiva que tenía Por el momento Porque si es verdad Que es una canción Que me ha traído mucho éxito Y si me tuviera que quedar Con alguna Quizá sería con esa Buenísimo, Manu Ahora te meto en un aprieto Porque nos encanta Meter en un aprieto A todos los invitados ¿Verdad, Kevin? Que pasan por nuestro plató ¿Qué hablen? ¿Cuándo decidiste Que lo tuyo era El mundo de la música? Pues mira Yo empecé cantando en casa Como siempre Desde niño Yo decía que quería ser cantante Pero a diferencia De lo que le pasan A los cantantes Que siguen su carrera Y siguen empezando Yo tuve ahí Un espacio de tiempo En el que estudiaba Y lo dejé de lado Pero Fui conociendo gente Fui mirando por internet Sí que coincidió Con el comienzo De Operación Triunfo Se me volvió a despertar Esa cosita Que tenía Que tenía ahí dentro Y la verdad Que fue el primer casting Al que me presenté Y directamente Entré al programa Y ya Lo que pasa Que yo la música La llevo dentro Desde siempre Desde que nací Creo Bueno y amando la música ¿A qué artistas admiras? Si me tengo que quedar Lo que es mi artista favorita Mi artista favorita Por técnica vocal Por ser artista en sí Por cómo se desenvolve En el escenario Podríamos decir que Beyoncé Luego me gustan mucho Arteas Robbie Williams Jeff Buckley Los Beatles Clásicos Que soy mucho De escuchar mucha música De clásicos De grandes clásicos Bueno y ahora Manu Voy a hacer que te mojes Y tirando para el panorama nacional ¿Con qué artista nacional te quedas? Del panorama nacional Bueno me gusta muchísimo Alejandro San Me gusta muchísimo Malú La fuerza La garra que tiene Que ahora está también Están en el candelero Con la voz Esos dos diríamos Que es de los que más me gustan Y con la que está cayendo Manu ¿Tú crees que se puede Seguir viviendo Del mundo de la música En estos momentos? Se puede seguir viviendo Es complicado En el sentido De que ya no se apuesta Lo mismo que se apostaba antes Es una profesión Que no depende Solo de uno mismo Porque cantantes Gente con muchísima voz Y muy artistas Y muy grandes A nivel de este mundo Hay muchísimos Lo que pasa Que como también Dependes de otra persona Que apueste por ti Y hay personas Que ya No solo que no quieran Sino que no pueden Apostar por nadie Por la crisis Que estamos viviendo Se hace un poquito Más complicado Pero yo soy Del pensamiento De que si Si lo sientes Y lo tienes dentro No hay nada Que te pueda parar Bueno Y a él no lo han parado Porque lleva ya Cinco años durísimos De trabajo Con muchas recompensas Y es que Desde 2008 Que entrara En el concurso televisivo Operación Triunfo A Manuel no le han parado De yo ver Los éxitos De alguna forma Bueno la verdad Estoy bastante contento Tal como terminó El programa Hicimos una gira Todos los compañeros Que se alargó Hasta finales de 2009 Perdón Finales de 2008 Empezamos 2009 Con una gira De cadena 100 Con Soraya Todo el mundo La conocerá Recorrimos Pues yo no sé Si fueron 20 O 30 puntos De la geografía española Dando conciertos De hecho estuve aquí En el Alfredo Crao Cantando con ella Y a raíz de ahí Pues nos embarcamos En lo que Se ha convertido Ya hace poco Que lo hemos terminado En mi primer trabajo Discográfico Que ahí seguimos negociando Y estamos mirando Para donde tirar Pero Pero que Si que a nivel personal Ha sido una experiencia Súper gratificante Hemos podido estar en Londres Grabando En los estudios AB Road Todo el proyecto Yo acá en Barcelona Ha sido muchísimo trabajo Muy duro Pero ahora que Ya lo he podido tener Entre mis manos La verdad que Todo ese trabajo Merece muchísimo La recompensa Desde esa pregunta Manu Enlazo a la siguiente pregunta Desde esa respuesta Disculpa Enlazo a la siguiente pregunta ¿Qué recuerdos tienes? Porque ya me estás comentando A todos nosotros ¿No? De todo lo que viviste Pero un recuerdo así En especial Que tú tengas Manu De lo que viviste Lo que significó para ti Operación Triunfo Que fue un trampolín Yo creo que Además Y dejando a un lado La experiencia personal Tan importante Y tan fuerte Sobre todo para mí Que yo tenía 17 años Y la cantidad De profesionales Y de profesores Estupendos Que tuvimos Como por ejemplo Mi vocal coach Que es Miguel Manso Con el que sigo trabajando Yo creo que Lo que se me queda Guardado en la retina Y que eso no se olvida Era cada noche Cuando nos poníamos Detrás de esa pantalla Que se levantaba Para salir nosotros Y veíamos esa cuenta Tras 3, 2, 1 Oíamos la sintonía Y se levantaba Y salíamos Y veíamos al público La verdad que Eso es algo Que no se nos ha olvidado Es algo Que se queda ahí grabado Y con 17 años Perdona ¿Cómo se asimila eso? Porque Es difícil Viene muy rápido todo Es muy difícil Porque tú entras allí Y para nosotros Siempre lo comentábamos Como una máquina del tiempo Entrábamos Teníamos total aislamiento Con el exterior Cosa que Hay mucha gente Que no se lo cree Pero Estábamos totalmente aislados Compartiendo con compañeros Y demás Pero llega el momento De salir Llega el momento De enfrentarte a la realidad Y te das cuenta De que todo el mundo Te conoce Todo el mundo Quiere escucharte Todo el mundo Quiere oírte Y eso Cuesta digerirlo Y ponerte en orden Para un chico Como yo De 17 años Que en esa edad Estás como Pero bueno Yo creo que con la ayuda De la familia Con la ayuda De siempre De tener la suerte De rodearte con gente Que te quiere bien Y que te quiere ayudar Se puede llevar Y se saca adelante Bueno Manu ¿Y qué significa Para Manu castellano Descansar? ¿Existe el descanso En tu vida? La verdad que no Porque cuando no estoy Haciendo algo Me voy a la cama Y no duermo tampoco O sea que Yo soy malísimo Para dormir No puedo dormir Soy tan nervioso Yo diría hiperactivo Que no Cuando tengo que descansar O entre comillas Estoy descansando Tampoco estoy descansando O sea que Soy puro nervio yo A nosotros nos gustaría Dar la bienvenida De nuevo A nuestra compañía Cristina Robledano Guapísima compañera A ver cómo puedo yo Buenas noches Manu Buenas noches cariño Un placer tenerte aquí Y además haber hecho Según con la agenda Que sabemos que Es bastante apretada Yo encantada Pues ya te han hecho Muchísimas preguntas Y ya sabemos muchísimo de ti Pero cierto es que Al estar por la inauguración De TRIGUNF Y tener 17 años ¿Cómo sentiste tú Ser el favorito del público? ¿No? Sabiendo que Estaba todo el mundo Apoyándote Para mí era muy grande Y además Siempre hacíamos la coña Porque Entras en ese programa Y digamos que tú sabes Lo que tienes en tu interior Y tú sabes A dónde quieres llegar Y tú sabes tal Ya que te lo recompense La audiencia de esa manera Es impresionante Porque en realidad Aunque mucha gente No se lo crea Y aunque a nivel personal En mi edición Hubo mucha competitividad Y mucho rifirrafes Luego nos sentíamos Todos iguales Y nunca sabías Para dónde se iba A inclinar la balanza Entonces siempre Por ejemplo Virginia Mi gran amiga Y yo probamos Y decía Cuando una gala Y salía favorito Digo Madre mía ¿Cuánto habrá votado La gente de mi pueblo Para que yo Para que yo Haya salido favorito? Realmente transmitías Muchísimo Porque 17 años Ya llegaste Y no solo era el pueblo Era toda España Sí, por eso Pero siempre teníamos Y cuánta gente Habrá votado Porque no llegabas A asimilarlo Y de hecho Yo creo que pasó Mucho tiempo Después del programa Y sigues sin Estás un tiempo Como que pasan Cosas buenas y malas Pero es como Ni sientes ni padeces Porque todavía Tienes tanto Que digerir dentro Que cuesta Llegar a interiorizarnos Kevin Manu es que claro Yo estaba pensando Manu es cordobés Ha trabajado en Barcelona En muchos sitios Pero ¿Qué te une tanto a Canarias? ¿Qué te gusta de Canarias? Me gusta de Canarias Me gusta la isla Me gustan las amistades Que he hecho aquí Tengo entre ellas Cristina Nilda Mi amiga Y luego Para empezar también El clima Porque acostumbrado A estar en Córdoba Que en verano Tenemos 50 grados Y en invierno Tenemos 4 bajo cero Pues la verdad Que este clima Se agradece mucho Y luego toda la gente Que he ido conociendo aquí La verdad que me siento Muy a gusto Y también de conocerlos a vosotros Muchas gracias Para nosotros también Es un placer Se dan cuenta Señoras y señores Que artistas De península A nivel nacional Que visitan nuestras islas En concreto Nuestra isla redonda De Gran Canaria Se enamoran Se enamoran De nosotros Y de nuestra isla Claro que sí 22 grados todo el año 22 grados todo el año Eso es lo que tenemos Oye Manu ¿Cómo te defines a ti mismo? Porque esto es muy muy difícil A lo mejor me vas a decir Adriana te mato ¿Cómo me define a mí mismo? Siendo sincero Yo pienso que estoy Un poquito mal de cabeza Sí Pero me gusta Yo tengo mi locura Y me Y sí que lo que siempre hago Siempre Sin hacerle daño a nadie Y hacer en cada momento Y decir lo que siento No me gusta guardarme Nada adentro Y como defecto Sí que tengo Defectos muchísimos Como todo el mundo Soy una persona muy extremista Soy de todo o nada No me gustan las medias tintas Ni los intermedios Entonces Eso te sirve Para saber claro Lo que quieres Pero luego también Te hace Te obliga A hacer un ejercicio De contención Con diferentes cosas Que bueno Pero a mí me gusta la marcha Yo no puedo estar quieto Con lo joven que es ¿Verdad? Que me gusta la marcha Cristina Y a conseguir Donde estar Pues es bastante importante Volviendo un poquito A lo que hablamos Antes de los realities Dedicados a la música ¿Tú crees Que tienen hueco A estas alturas ya Del panorama Que estamos un poquito Crudos Y ya quemados De tanto reality ¿Siguen teniendo hueco De alguna forma Este tipo de concurso? Yo Cuando entré Al programa Digamos que me lo planteé De la manera De aprovechar La cantidad de profesores Y la experiencia Que me iba a dar Y que yo no podría Haber tenido Por los medios económicos Que tenía en ese momento Yo y mi familia Entonces Yo pienso que Si uno se lo plantea Como una experiencia Y la gente A la vista está Que por ejemplo La voz está teniendo éxito Yo creo que sí Que puede seguir teniendo cabida Que es enriquecedor Para un artista Y que le pueda ayudar A madurar A nivel personal Y a nivel artístico Como ya he dicho Entonces Desde mi punto de vista Sí Quizá Esa mezcla Como en su momento Tenía más esto De reality Con Con Programa de voz Quizá la gente Ha hecho Un poquito De separación Y le está Cada vez gustando más Ver las cosas Por separado ¿Sabes? Pero Como la gente Soberana Y como dicen En mi terraza Es el moño Donde le da la gana Pues Va por eso Desde mi punto de vista Es algo muy enriquecedor Y que a toda la gente Que entra Le puede servir De mucha ayuda Como por ejemplo Me sirvió a mí Además muy inteligente Por tu parte Aprovecharlo Para enriquecerte Vocalmente Y otra cosa Yo Hay gente que le preguntan Además tuve una Cosita así Que la verdad Que me hizo gracia Que me escribieron Por Twitter y tal Y hay Hay Gente En general Que ha participado En el programa Que le molesta Que le digan triunfito A mí no me molesta Yo no reniego Del programa Por el que he pasado Y para mí El hecho de haber pasado Por ahí Es lo que me hace Estar aquí sentado Hoy día En este momento Por supuesto que sí Además el protagonista Esta noche eres tú Manu En nuestro programa Que hablen Nuestro siguiente invitado Como lo eres Y nuestro protagonista En esta entrevista Eres tú Pero hay que recordar Que por este concurso Han pasado grandes Y gracias a este concurso David Ivales Quien es Bustamantes Quien es Edurnes Quien es Rosa López Quien es Y evidentemente Manu Quien reniegue Desde sus comienzos Pues es de ser Muy mal agradecido Claro Sí, sí Porque ha sido un trampolín Y no solo eso Sí que hay mucha gente También que lo entiende Como Como Bueno Ya sabéis que en el mundo De los artistas Y demás Hay muchos artistas Ya consagrados Que ven Digamos Por el hecho De que a ellos Les costó más El hecho de entrar a un programa Y tener suerte Digamos Que es como Que lo ven Menor valorado Sabes Te valoran menos Pero Para mí Al contrario Yo creo que a muchos De los cantantes Que hay en este país En muchos sitios Les gustaría haber tenido Un elenco de profesores Como los que nosotros Tuvimos en ese momento De vivir las vivencias Que tuvimos Y de Y de sentirse Como nos sentimos En ese momento Es que Manu Teniendo a mi compañero Kevin Ramos Aquí Al lado Señoras y señores Tiene que ser Mira aquí este plano Para los dos Porque yo te quería Hacer una pregunta A ti Que también eres cantante Tiene que ser muy satisfactorio Kevin Señoras y señores Que entre tantas y tantas miles De personas Que se presenta un casting De un reality De esta magnitud Tú seas uno de los elegidos Ganes o no Tiene que serlo De todas formas Manu nos puede hablar mejor de esto Porque no he tenido la ocasión De presentarme a ninguno Pero sí que es cierto Que elegirte Entre tantas y tantas personas La época de los casting Yo la recuerdo Con mucho cariño Y fue bastante gracioso Porque yo tenía una Bueno lo he contado ya En una vecina En una entrevista En alguna entrevista Tenía una vecina Que llegó un día a mi casa Y me dice Ven que te voy a grabar Un video cantando Siéntate aquí Canta Y yo me senté allí Llevo su ordenador Puso la cámara Y me grabó Entonces al tiempo A los pocos días Me dice Que te apuntaba Porque era el primer año Que se hacía el casting online Podías grabar tu canción Y de ahí te seleccionaban o no Entonces me dice Te he apuntado Al casting de Operación Triunfo Y digo ¿Qué me estás contando? Si yo cantaba hasta escondidas De mi madre Para que no me oyera Porque vete que tontería Que me daba vergüenza ¿Sabes? Y pues nada Pasaron como un mes Un mes y pico Y yo lo seguía Veía como Me iba evolucionando Y tal Y un día Me llaman por teléfono Un número de estos Largo, largo, largo De estos de la oficina Y cojo el teléfono Y dígame Mira Soy Laia O no sé quién me llamó De Operación Triunfo La llamas por el casting Bueno Imagínate las burradas Que pude decir yo Mira tía Que me dejes ya Que encima de que me has apuntado Me gasta la broma Vete al carajo Ven allá Y le colgué el teléfono Al rato me vuelve a sonar No mira Tú eres Manuel Castellano Sí soy yo No mira Que te estamos llamando Y yo ya ahí Como que dije Lo puedes mirar en la web Que acabamos de subir El veredicto de Risto y de Noemí Claro En ese momento Yo entré en shock Tal como hablaba con ella Entro Y vi que era verdad Entonces a raíz de ahí Yo pasé esa primera fase online Y luego ya fui a los casting presenciales Que esos ya sí fueron durísimos Tanto la primera fase en Sevilla Como las tres fases siguientes en Barcelona Fue un intensivo de 8 a 8 sin parar Por eso decía Decía que cantantes Como nuestro compañero en este caso Kevin Ramos No ha tenido ni la oportunidad Ni ha querido a lo mejor presentarse Por supuesto Porque tú hubieras entrado Porque cantas muy bien Pero que tú te presentas a un casting En este caso Manu Que fue una encerrona Y te suena el teléfono Y te digan Oye mira que sí que es cierto Que te llamamos Tu operación triunfo Tiene que ser Esa la pregunta Tiene que ser Es muy fuerte Es muy fuerte Es que es muy fuerte Y no te lo terminas de creer Porque de hecho Yo estaba Estabas en los casting Y todavía no terminabas de creerte Porque está Porque también no era la primera edición Estás acostumbrado ya a ver Cómo pasan los casting Y en otras ediciones dirías Y si yo estuviera ahí Y te has hecho tantas veces la pregunta Easy, 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 easy Que cuando pasa de verdad Es como que Dices No, me están gastando una broma Esto no puede ser así Y continúas pensando Durante el casting No, en este me voy En este me voy En este me voy En este me voy Que aquí es lo que digo yo Que también que entra el destino Porque si Entra en parte lo del secreto Que vas proyectando, proyectando Y todos decíamos Me voy, me voy, me voy Y al final entra Eso ya es Yo recuerdo aquella noche Que nos lo comunicaron A las 12 de la noche En una pantalla grande Además ahí se ve el vídeo Nos hicieron sentar a todos Y se veía un vídeo Que íbamos caminando Se veía toda la sombra oscura Y le daban la luz Y ahí se veía nuestra cara Entonces esos momentos fueron Yo no he llorado más en mi vida De hecho perdí 6 kilos 6 kilos En lágrimas En lágrimas O no sé en qué Pero los perdí Los perdí Los perdí Qué bueno Bueno Ahora mismo En esta situación En la que te encuentras Profesionalmente A alguien que empieza ¿Qué le diría? Para empezar No creo que yo Tampoco Este en la En la tesitura De poder aconsejar a nadie Yo lo único Que le diría Es que Que se fije Una meta Pero que No intente conseguirla Digamos No matar moscas A cañonazos Y poniéndose Una meta final Pero ir poco a poco Ir luchando Y no rendirse Lo más importante Es no rendirse Yo creo que Para que una persona Se dedique a la música Eso sí que a lo mejor Si un poco Ahí entra mi bien extremista Yo creo que Si una persona Quiere dedicarse a la música Es porque Ame la música Y la sienta No porque eso Le pueda llegar a hacer El día de mañana Un bisbal Y ganar millones Yo Me quiera creer Quien me quiera creer No me dediqué a la música Porque creía que Podía ser dinero Fácil Entre comillas Porque también La gente nunca sabe Todo el trabajo Que hay detrás De un cantante Pero Yo me presenté Porque amaba la música Y porque de verdad Lo sentía Y eso es lo que te va a hacer Si realmente llega No tirar la toalla En el camino Porque Hay momentos de alto Hay momentos de bajo Pero No nunca A mí nunca Me ha pasado todavía En todos esos momentos De estar mejor De estar peor El sentir Lo dejo Todavía no se me ha pasado Por la cabeza Es que tendría que ser Un agobio ¿Eh Manu? Deber pensar Voy a facturar Voy a ganar Pero hay mucha gente Que sí que yo me he encontrado En el camino No porque yo voy a ir tal Y voy a cobrar tanto ¿Sabes? No lo mides No lo sientes Tienes que cantar Y sentirlo Y yo todavía sigo Escuchando una canción cualquiera A mí se me remueven las entrañas Y eso es lo que a mí me hace Y el día que yo no lo sienta No seguiré cantando Porque sentiré que le estoy faltando Al respeto a la música Yo creo que la música Oye Manu Queremos Que para toda esta gente Que nos está viendo Cantes algo a capela Vale Cante algo Es que para los cantantes Yo te lo digo Esto es muy mal ¿Eh? Esto es muy mal No te tocó Hay que estar yo Hay que estar ahí Eso no será Para la capela ¿Qué te canto? Bueno mira Antes hemos hablado De esa canción Que habla del programa De Por ti seré Que era Que era una de las Que más éxito me ha traído Y yo te canto Un poquito Del estribillo Dice así Por ti seré Más fuerte Que el destino Por ti seré Tu héroe Ante el dolor Yo sin ti Estaba tan perdido Por ti seré Mejor de lo que soy Muy bonita Bueno yo tengo que decir Que el otro día Tuvimos la gran suerte De poder tenerlo Casi casi como padrino Padrino de nuestra inauguración De la placer Fue de misiones Y nos regaló Allí un poquito De aleluya Que eso fue De poner los pelos De escarpia Lo pasamos bien Lo pasamos bien Claro que si Fue una noche entrañable Y además Kevin Demuestra Que también tiene Esa calidad Como persona Como ser humano Y a él decía Que es una persona cercana Y que se dedica a la música ¿Verdad? Claro Es porque realmente lo siente No para ser más Menos que otra persona Oye Cristina Robledano Compañera ¿Alguna preguntita Que quieras lanzar? Porque sé que lo adoras Desearle muchísima suerte En ese nuevo disco Que seguro que lo va a tener Va a trabajar Porque es un currante nato Y por supuesto Te esperamos aquí Para esa presentación Por supuesto Ya lo tenéis asegurado Puedes contar conmigo Para lo que necesité Bueno Manu Para ya cerrar esta entrevista Que ha sido también Entrañable Y me ha llegado Yo sé que a todos vosotros También quieres recalcar Decir algo Que quieras decir A todos los telespectadores De Gran Canaria Y de las islas en general Nada Que yo sé que aquí hay Hay mucha gente Que es muy artista Gente que siente la música dentro Que es una tierra De cantantes Y de artistas Que Que venga lo que venga A que Sea lo difícil que sea Que si realmente Sienten ese fuego Y esa llama Que les dice Que lo que tienen Que dedicarse a la música Ya le pueden decir Veinte cosas Que sigan adelante Porque se consigue Maravilloso Bueno amigo Muchísimas gracias Por acompañarnos Bueno Adriana y nosotros Nos vamos Que tenemos más entrevistas No se vayan Aquí en que hablen No se muevan De esquilismo Maquillaje Y peluquerías Kevin Pasamos a hablar A continuación Con nuestras expertas Del programa Nizamar Vega Buenas noches Buenas noches Buenas noches Guapísima Y de nuevo Guasimara López ¿Qué tal? Guasimara Muy bien Sin extensiones Pero bien Bueno Nizamar Vega Estilismo ¿Qué estilismo me recomiendas Tanto a mí Como a todas las chicas Señoras y demás Que nos estén viendo en casa Para estas navidades? Pues para estas navidades Principalmente lo que vamos a hablar De la noche de fin de año Que todos tenemos la duda De que me pongo Cómo me siente Cual color me sienta bien Lo primero que tenemos que tener claro Compañeros Es a dónde vamos a acudir Dónde vamos a celebrar ese fin de año Y con quién lo vamos a celebrar El vestido largo El smoking para el caballero Está bien si vamos a asistir A un evento de gala Vamos a ir a cenar A un restaurante Dónde se exija etiqueta Si vamos a celebrarlo con la familia Por supuesto Prohíbo completamente el vaquero Tanto para el chico Como para la chica Debemos sacar Antes de ir a comprar Cualquier prenda En una tienda Deberíamos customizar Lo que tenemos en el fondo de armario Aprovecharlo Simplemente con un complemento Que no hablamos de joyas De joyas caras Hablamos de que la fantasía También está permitida Hay tiendas maravillosas de fantasía Que tienen unos complementos maravillosos Que a un look Que ya tengamos en el fondo de armario Podemos lucirlo esa noche Como si fuese la primera vez Que nos ponemos ese vestido O ese pantano de chaqueta O esa falda Antiguamente se utilizaba mucho Lo que era el negro El plateado y el dorado Exclusivamente para fin de año Ya nos hemos dado cuenta Que en las tendencias El dorado y el plateado Están los looks de diario Bueno ya Yo creo que en fin de año Está permitido todo color O sea cualquier color Siempre aconsejo Que se realicen un servicio Asesoría de imagen antes Para saber que colores Pues nos favorecen más Pero está cualquier color permitido O sea el que te sientas cómoda Eso sí Tenemos que vernos guapos Porque al final Te pedimos el año Y vamos a empezar el 2014 Pues con buen pie Y sobre todo Que nos veamos muy guapos De verdad Guasemara Ahora hablamos de peluquería Y hablamos del maquillaje Para esta noche de 31 Ya estamos guapos vestidos Y ahora ¿Qué nos hacemos? Pues mira La verdad que yo por ejemplo Lo que estaba comentando Nisamar La peluquería siempre va acompañada De lo que es el estilismo Entonces primero tenemos que elegir Qué es lo que nos vamos a poner Y en base a eso Pues ya elegimos Lo que sería La otra parte Que sería el maquillaje Y la peluquería Realmente lo que se lleva Se lleva de todo Antiguamente Si éramos muy pro Al sernos Lo que serían los recogidos De fin de año Nos acordamos de esas purpurinas De esos trajes de terciopelo Que se utilizaba mucho Nisamar Seguro que estará de acuerdo con eso Y también el tema de los adornos Nos poníamos mucho brillantes Lo que eran adornos ostentosos Bien flores Más bien parecía que vamos a una boda De etiquetas Más que lo que era de fin de año Lo que está muy muy en auge Son lo que son las ondas Todo lo que sean ondas Bucles Los pelos lisos están más en desuso ¿No? Por así decirlo Sobre todo para ese día especial Pero reitero que sería una cosa De primero elegir la vestimenta Acuerdo al lugar donde van a asistir Y luego ya pasar al asesoramiento De lo que es peluquería y maquillaje El tema del maquillaje es lo mismo Estamos hablando de un maquillaje de fiesta Para un día diferente No te vas a maquillar Como cuando te vas a una marcha O cuando vas a una comunión O a un evento de día Estamos hablando de algo Que tiene que ser como Un poquito más ostentoso Sin llegar a lo ridículo O a lo vulgar Exactamente La purpurina ya no se ve tanto Pero sí por ejemplo Las zonas con mucho Con mucha escarcha Con mucho destello brillante Vemos por ejemplo A nuestra compañera Adriana Que siempre lleva el gloss Con mucho brillo Que eso le queda genial Y entonces sí Siempre se utiliza Un poquito más de Algo que tenga un poquito De gloss ¿No? De brillo Compañero Señoras y señores Estos tiempos que corren Nizamar El reciclar ¿Yo podría reciclar? ¿Qué podemos reciclar De nuestro armario Que ya tengamos de fondo De armario Para no gastarnos En estos tiempos Ya digo Reitero Que corren Dinero ¿Qué puedo reciclar? Como te comentaba antes Adriana Podemos reciclar Cualquier prenda Que tengamos en el armario Desde un vaquero Hasta una blazer Una americana Simplemente a un vaquero Le podemos cortar Lo que son Las zonas de abajo La pierna Y dejarlo corto Hacerlo un short Que está tan de tendencia A las americanas Ponerle un broche Podemos Tenemos la suerte De contar con Grandes profesionales Aquí en la isla Que dedican a hacer Complementos manualmente Y hacen muchos apliques Que están de moda Apliques A la hora de ponerle Un vestido liso En el cinturón Incluso en una hombrera Con brillos Que podemos destacar Y para ese vestido O cualquiera de las prendas Incluso una básica camiseta Da un cambio Completamente diferente También se me olvidaba Comentar antes Y me gustaría hacer un inciso Que para las personas Que no dispongan De un presupuesto Y no queramos invertir En un vestido Porque al final No lo vamos a volver a utilizar Tenemos a nuestro alcance Online Tiendas donde se alquilan Vestidos de fiesta Por un precio muy razonable Incluso te mandan dos o tres Por si no estás conforme Con el primero Tengas más opciones Es algo que aquí Desgraciadamente En Canarias Todavía no lo tenemos Solo sí que disponen De dieta de alquiler En ropa de novio O de novia Pero en trajes de fiesta Aún no Pero sí que lo tenemos Al alcance online Porque sabes que El internet a día de hoy Está al alcance de todo Y es una buena forma De invertir un dinero Pero no tener algo perdido En nuestro fondo de armario El mejor consejo Es rentabilizar Todo lo que tenemos Que seguro Que tenemos muchísimas prendas Pero por dejarlos Por no mirar Que podemos coger ideas Que en internet He notado muchísimas ideas Y como comentaba Grandes profesionales Que tenemos en la isla Que nos puede ayudar A customizar Bueno cualquier prenda Que nos propongamos Ya saben señoras y señores A rebuscar el armario Kevin Sí Yo le quería preguntar A Guasimara Una persona que se quiere arreglar Para esa noche del 31 Y que está agobiada Con la preparación de la cena Y con más cosas ¿A qué hora es recomendable Irse a una peluquería A empezar a prepararse? Hombre Siempre lo más recomendable Sería la primera hora Si es verdad Que todo influye muchísimo Si vas a salir O simplemente Te vas a arreglar Para estar en casa Nosotros lo que solemos hacer Con las clientas Las que están más ocupadas Durante el día Sobre todo también Personas que trabajan Que a lo mejor No se pueden desplazar Durante la tarde A arreglarse Es marcarle más de lo normal El cabello Ponerle a lo mejor Unas pinzas O una redesilla Y luego poder asistir O bien a casa Hombre a un trabajo No va a ir con una redesilla Y unas pinzas Pero sí que damos facilidades Para que el peinado Te pueda durar más También comentar Como decía Nisamar Aparte de lo que es la vestimenta Hay que darle mucha importancia A lo que sería Peluquería y maquillaje Porque pienso que es El complemento estrella Para que esa ropa Por muy sencilla que sea Como bien decía Ella de tirarte Ese fondo de armario Ya te da un toque diferente Y ya no diferencia De una noche cualquiera ¿Vale? Porque si es verdad Que quien no se pone Una prenda de ropa De más calidad O de menos calidad Para un evento O una ocasión importante Pero el cabello La verdad que dice muchísimo De lo que sería Ese complemento en sí Y como bien estábamos haciendo En el tema de la promo Las extensiones señores Quedan de moda Y es otra opción Que la podemos utilizar O los postizos Para aquellas personas Incluso que se quieran hacer Algún peinado especial Y no dispongan del largo O la cantidad de cabello Claro Si señores y señores Maquillaje y peluquería Que comentábamos aquí Compañero Durante todo este recorrido De que hablen Que somos un complemento De cosas El cabello es verdad Igual que lo que dice La compañera Guasimara Que el rostro Un buen maquillaje Una buena peluquería Kevin Un buen vestuario Un buen calzado El conjunto Lo que te hace Pues brillar con luz propia Ahora yo quería decir Compi Los complementos Nizamar Que te veo con unos aretes Unos pendientes Espectaculares Son pendientes Pero de esa forma De arete En plan redondo En plan grande Sofisticados ¿Qué tipo de complementos Podemos usar este año 2013 para despedir Y dar la bienvenida Al 2014? Está todo permitido En complementos Adriana Lo más importante Es conocer Qué tipo de rostro Tenemos Que es un servicio Que ofrecemos En la asesoría de imagen Para saber Qué tipo de pendientes Más nos favorece Porque al final Podemos tener Una cara muy chiquitita Que si le ponemos Un pendiente muy grande Pues no va a lucir Porque al final Va a lucir más el pendiente Que nuestro propio rostro Con un buen banguillaje Como comentaba la compañera Todo depende Para sacarnos Del máximo partido Conocer nuestro cuerpo Conocer cuáles son Nuestras ventajas O sea Nuestros defectos Y nuestras virtudes Que es algo muy importante Hoy en día Para saber Realmente Cómo nos vemos más bellos O cómo ponernos más bellos Y dejarse asesorar Por supuesto también Dejarse asesorar Esa es la clave Es muy importante Pues nosotros Para que ustedes asesoren Tenemos aquí A dos grandes profesionales Que si quieren ponerse En contacto con ellas Lo pueden hacer A través de este programa Y ellas encantadísimas Les ofrecerán Pues ese asesoramiento De imagen Oye Es normal Aparcamos tantas cosas Que uno va a decir algo Y tú dices ¿Qué vas a decir? Oye Kerin ¿Qué te vas a poner este año? A ver si Las asesoras Tanto de estilismo De maquillaje De peluquería Como de vestuario Como es la compañera Nisamar Vega ¿Qué te vas a poner este año? A ver lo que te dice Nisamar Si está bien Y yo le mojo Y yo te digo Lo que me voy a poner Yo quería preguntarle A Nisamar Porque yo sé que las pajaritas Están ahí en una época Que sí Que no Las pajaritas Son in O son out No, no Son in Y sobre todo Lo que comentaba antes Antiguamente Si se llevaba marcado Que en fin de año Teníamos que utilizar El señor El traje Y la señora El vestido largo Nada, nada Todo eso está un poco Dependiendo de donde vayamos a ir Pero ahora que podemos aprovechar Y sacar el máximo partido A todas las tendencias La pajarita para mí Es una idea ideal Igual que utilizar una americana Con un pañuelito La corbata Sí que está un poco más Como no desfasada Digamos Pero no está Tanto en la tendencia Arriesgaría genial Y que estaría guapísimo Como está siempre Con la pajarita Kevin Bueno Pues mira Ya es una opción Ya sabes Kevin Yo sé que él va a estar guapísimo Porque siempre lo está Oye chicas Me mojo rapidísimo Que ya al tiempo La tele Es oro Me dicen que corte Me voy a poner un vestido En Isamar Guasimara Negro Con unas lentes Ojalá dorada Una buena media tupida Y un tacón de salón negro ¿A cierto? Guapísima Pues ya está Preciosa Guasimara López Un placer Gracias por dejarme siempre tan guapa Gracias A mí a todo el equipo Gracias Mi Isamar igual Gracias Faltan el año con buen pie Chicas Igualmente Kevin Nos vamos un poquito a publi Y a la vuelta más y mejor Aquí en Que Hablen Canal 13 No te vayas Que Hablen Ustedes saben lo que es Irse de Belingo ¿No? Se los explico Ir de Belingo es Compartir unos ratitos buenos Con los colegas de siempre Ya yo Eso no es un cachalot ¿Qué? Te están entrando ganas De irte de Belingo ¿No? Pues entren en VoyDeBelingo.com Y váyanse por ahí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Lidia Encantadísima de estar aquí Yo pero vengo con una Con una duda Una duda Y un capricho Que me quiero permitir En esta fiesta Me gustaría tener Una melena más larga Y poderla lucir En fin de año Me han hablado Me han hablado mucho Por eso voy a hablar mucho De las extensiones Pero me da un poquito De respeto Nosotros trabajamos Lo que son extensiones De cabello natural Tenemos tres sistemas Que sería el de grapas Que es el convencional Tenemos el de queratina Que es muy conocido Y también tenemos El que es tipo sandwich Que son las invisibles Todas podemos hacer Lo que es un estudio Para que se adapten Totalmente a tu color Del cabello No tienes por qué variarlo Y también Le puedes aplicar Todo tipo de peinados Puedes hacerte con plancha Puedes dejártelo Con pelo natural Las tenemos rizadas Lisas Onduladas Para mí realmente Es la mejor opción Que es la que suelo ofrecer Yo a mis clientas En mi salón Guasis Peluquero Y nada Yo encantadísima De asesorarte Y si quieres te invito Un día que pases al salón Y te hacemos una valoración Sin compromiso ninguno Importante Recuerdanos Donde tienes el salón Por favor Porque te estoy viendo Aquí algunas Me supongo que son Las mejores Las que trabajas Y que voy a sentirme Como vamos Segurísima De que voy a llevar Una melena Y a lucirla Espectacular Con tus extensiones Si Pues mira Estamos en el paseo De San José 198 En Las Palmas de Gran Canaria Y el teléfono Es el 928 337163 También nos puedes mandar Un correo Para información A info Arroba Guasispeluqueros Punto es O también Meterte en nuestra página web Que sería www Guasispeluqueros Todo seguido Punto es Y nada Lidia Te digo Invito a ti Y a todos los televidentes A ir por el salón Si quieren Hacerse unas extensiones Tan bonitas Que tanto me mola Alucirme y venas Alucirme y venas Con tranquilidad Bueno Si quieren ustedes En que hablen Recordarles Que también nos pueden ver A través de www.canaltrecedigital.com En el apartado Televisión online Adriana Ahora tenemos Cuestión solidaria ¿Verdad? Nos visitan esta noche Nos ponemos serias Porque nos visitan Dos mujeres Kevin De armas tomar Ellas son Ewas y Malacorrea Buenas noches Buenas noches Y Nicole Castro Representante de La asociación ADA Buenas noches Buenas noches chicas Gran labor Guasimara Comenzamos contigo Te conocemos Como en tu faceta Como actriz Pero vamos a centrarnos En que eres El mes de agosto Aquí lo tengo Señoras y señores El mes de agosto Del calendario Solidario ADA Que apoya a los animales En concreto A los perros Y gatos Cuéntanos Pues mira Un placer Esto fue Me llamó Una prima mía Para ver si podía Colaborar Y entonces Me puse en contacto Con Nicole Y empezamos a llamar A gente que yo conocía Por medio también De mi padre Sergio Correa Entonces empezamos Ahí contactando Entre todos Y me tocó ir Bueno me dieron a elegir Donde quería ir Y dije bueno Yo me voy a dejar Es una playa Donde yo solo llevo Para mis perros Además también Tengo un podenco Y entonces Todo empezó ahí Fui a la playa Me saqué esas fotos Con un pequeño vídeo También Ha sido Una experiencia preciosa Y yo Solo hablé Con un par de De personas Vamos a decir Importantes de aquí Y fue tan bonito Lo que yo recibí Que me Digo bueno Esto hay que Hay que moverlo Hay que ayudar Hay que hacer lo que sea Pues todo lo demás Lo movieron Selena Monzón Y Nicole Castro Son los que Empezaron ya A llamar a todo el mundo Yurena La maquilladora Alessandro Y ha sido una cosa Tan bonita Mucha gente Quiere a los animales Es que eso te iba a decir Compañero De que no hay nada mejor Que encima Te den a elegir El paisaje El rinconcito Que más te guste De nuestra preciosa isla De Gran Canaria Para hacer este reportaje Fotográfico Y además Que todos nosotros Me incluyo Que no tenemos niños O sea Nuestras mascotas Son como nuestros hijos O así Yo tengo Tres hijos Tres perros Y uno que lo tengo además En adopción Que no es mío Se llama Bob Lo tengo en casa Cuidando Hasta que una familia Lo quiera Y ya lo damos No es en adopción Es en acogida Que se llama Para mí Para mí es mi familia Para mi marido Y para mí Que si un día Me quedo embarazada Que no creo Yo puedo Ver los perros Y los niños No hace falta Quitar el animal De tu vida Para tener un bebé ¿No? Digo yo Bueno Nicole Representante De la asociación En defensa De los animales De Gran Canaria Antes que nada Enhorabuena Por este calendario Y por la labor Que hacen Muchas gracias ¿Qué podemos ver En este calendario? Pues podéis ver Animalitos Que estaban en adopción En ese momento Ahora están adoptados Muchos Otros siguen en adopción Y podéis ver A gente Súper solidaria Que se ha prestado De forma totalmente Desinteresada Por la causa Porque ama A los animales Porque los quiere A los animales Que están sufriendo En Gran Canaria Y nos han ayudado Muchísimo Como UASI ¿Y a qué va destinado El dinero que se recolecta? Pues a comida A pagar asistencia veterinaria A pagar guarderías Aunque nosotros Tenemos casi todos Los animales En casas de acogida Gente que nos ayuda Donando Un espacio De su casa Y ayudando A rehabilitar A los animales Pues los acoge Como decía UASI Antes Ella tenía un perrito En acogida Bueno, tiene un perrito En acogida Y nos ayudan en eso Y nosotros pues Pagamos pienso Guardería Aunque te digo Los tenemos en acogida Pero otros también Van a guardería Lo pagan todos ellos Si el perro tiene un problema Ellos cubren todos los gastos Es impresionante La ayuda que tiene Ada Pero no solo un perro También un gato Yo siempre te digo Te pido que cuentes Lo que hacen arriba En la cumbre El proyecto ese Nosotros dentro de Ada Gran Canaria Tenemos varios proyectos De forma particular El mío es Ada Cat Me encargo de los gatos Pero también tenemos Otro proyecto Que se llama Proyecto Cumbre Que lo inició La presidenta De la asociación ¿Vale? Cataiza francés Y en este caso Es llevar comida Y agua A los podencos Que están abandonados En la cumbre Hay muchos perros Que no se pueden coger ¿Vale? Porque es imposible Porque son muy miedosos Están muy traumatizados Y que es imposible Aunque lo hemos intentado Con jaula trampa Con cualquier cosa No se dejan Entonces antes Que estén pasando hambre Pues se hace una ruta Con varios voluntarios Durante X semanas ¿Vale? Se deja muchísima comida Se deja agua Y se va reponiendo Cada X tiempo Bueno chicas Esta pregunta va en general Guasimara, Nicole En los momentos de Navidad Que estamos ahora mismo En pleno mes de diciembre La Navidad Esta época del año Kevin Que somos más solidarios ¿Ustedes creen Que es una época Donde se solidarizan Más con los cachorros O no tiene nada que ver La Navidad? A mí Me voy a poner un poco negativa Sí, bájate Guasimara Yo me asusto Porque yo estoy muy cansada De vamos a regalar un perrito Al niño y a la niña Un perrito que después En verano Se puede ver Y cuando el perro crece El perro necesita salir Mínimo de dos a tres veces al día El niño no quiere sacar al perro Porque el niño empieza A estar en preadolescencia Y no lo saques del ordenador No lo saques de la maquinita ¿Quién saca ese perro? ¿Quién se ocupa de ese perro? Y empieza Ese juguete Empieza a molestar Pues está O lo dejamos tirado en la calle Que me parece una Bestialidad Una brutalidad Yo me pongo enferma con eso O lo llevamos al albergue Bueno yo he visto Perros como el albergue Los cierran a una hora Atados en la puerta Hasta el día siguiente Que llegue alguien O los lanzan O sea Eso es una bestialidad Entonces yo Creo que Que si uno Va a regalar un perro En primer lugar No lo debe comprar Los perros se adoptan No puedes comprar Un amigo Esto no entra en la cabeza Y segundo Un perro vive mínimo Diez años Mínimo Porque hay perros Que duran dieciocho Niño Lo vas a tener Muchos años de tu vida Mira que es lo que quieres En tu vida Si de verdad Quieres yo Que es lo que hacemos Mi pareja y yo Cuando viajamos Yo trabajo y viajo Mis perros Viene mi suegro a mi casa Y o se duerme allí O va todos los días Tres veces Otro lo dejo en casa De mi madre Pero nosotros Tenemos eso Y yo no voy a dejar de viajar Pero soy responsable Y me los cuidan Esto es lo que hay que pensar Perros y gatos No es mi caso Lo de los gatos Pero si es lo mismo En el caso de los gatos Pues duran una media De quince años Aproximadamente Y tienen Pues las mismas necesidades Si son animales Que son más independientes Porque a lo mejor No los tienes que estar enseñando A que hagan pijicaca en la calle Ese tipo de cosas Que haces con los perritos Pero no tienen Una ansiedad por separación Como tienen los perros Pero si que es verdad Que los gatos También necesitan compañía No por tener un gato Y que sea más independiente Lo puedes tener todo el día Solo en tu casa ¿Vale? O sea, eso no es así O le adoptas un compañero Que pueda hacerle compañía Porque interactúa muy bien O tienes que hacerte responsable De que ese animal Está acompañado Y Nicola Ahora mismo ¿Tú crees que la gente Está concienciada Contra el abandono de animales? Yo creo que cada vez La gente se está concienciando más O sea, yo creo que Independientemente De que hay muchos casos Y muchos casos terribles ¿Vale? Que nosotros nos encontramos A diario También por otro lado Hay mucha gente Que está ayudando Y que cada vez Se está concienciando más Cada vez quiere ser Más voluntaria Quiere ayudarnos más Como con este tipo de campañas Y sí, la gente Yo creo que cada vez Es más consciente A ver, chicas ¿Qué caras conocidas Podemos ver en este calendario solidario? Guasimara Mira, te voy a contar una cosa graciosa Aquí está Guasimara A ver, compañeros Este, a ver Sí, aquí Mira qué preciosa Ha quedado con estas dos mascotas A mí me hace gracia Discúlpenme Yo quiero comentar una cosa Lo que tú decías ¿No? Que un animal Es como si fuera parte de nosotros Parte de la familia Yo acá Hace poquito Conocí a una pareja Que me hacía mucha gracia ¿No? Porque acá dos portes Tenían un animal en casa Y cuando yo preguntaba por el animal Me decían ¿Es que lo he vendido? Es que Perdona Pero esto me parece un tráfico de animales O sea No puede darle calor a este animal Para después decir ¿Lo he vendido? No lo puedo entender Pues sí, por eso te digo Desde aquí Me quedo con tu Con tu mensaje Guasimara Que hay que pensarse las cositas Y de que una mascota es Es lo que es ¿Vale? Y esto de traer Que esto es una cosa Que yo me pongo enferma De traer animales tropicales Aquí ¿Por qué tenemos que tener O sea Una iguana A mí me fascinan los animales Yo tengo locura por ellos Por eso no tendría Una pitón Una iguana Pues son animales Que no deben estar aquí No viven en una casa Claro ¿Qué hace una pitón Encerrada en una pecera así? ¿Qué haces con una iguana? Con un camaleón Deben estar sueltos En México es maravilloso Ver las iguanas Por ahí sueltas Era una de las cosas Que más me gustaba a mí de México Eso es lo que tenemos que hacer Ay es que me encantan los animales Pues déjalos sueltos Claro El perro y el gato no Porque son animales de compañía Necesitan El perro antiguamente no Pero ya está domesticado Y necesita familia Sí ¿Pero una iguana? ¿Una pitón? ¿Para qué te necesita? Es como lo que dicen De los gatos Que los gatos Están más acostumbrados A estar en la calle Eso no es así No Los gatos cada vez Están más en peligro En la ciudad O sea Entre los coches Entre que no hay comida Para ellos Por mucho que digan Que se alimentan de ratones Eso no es así Eso no es cierto Bueno Bueno Rostros conocidos Muchísimos Compañero Yo me quedé con el tema Es que es más De verdad Profundicé un poquito Porque es que le cogí cariño A la perrita O sea Era una perrita preciosa Que se llamaba Simone Y yo le di calor Inclusive la puse en mi pecho Le di calorcito Kevin Y cuando les pregunté a la semana Dónde está la perrita Dónde está Simone Que la echo de menos Me decían La he vendido Pero bueno Pero es que A ver Que se está hablando De un ser Están vivos Bueno Caras conocidas Guasimara Mari Sánchez Aquí te vemos a ti Vemos a Mingo Mira Mingo Vemos a Mingo Que yo creo que Vemos rubanos Lo conocemos y lo queremos Mi querido Mingo Mingo está ahí con un gatito Que se llama Niño A Niño lo encontramos En la calle Aquí por detrás De Mesey López Y fue una historia Súper terrible Porque tenía El rabo mutilado Las uñas quitadas Los colmillos cortados Y sin embargo Ahora Para que los tropeen En las casas Por eso le quitan las uñas Y ahora Está súper feliz Bueno También vamos a tener Que quitar las uñas A esos dueños Y los pelos también Para que no caigan En el sillón Para que no caigan En la comida A ver si de alguna forma También lo entienden Bueno Esto es la crueldad De este tipo de caso Nos comentabas Mari Sánchez Sí Mari quiso hacérselo En su estatua A ver Vamos a buscar a Mari Como en el salón de casa Ustedes lo saben Porque nos permite ¿Verdad Kevin? Nos permite Todas las semanas Entrar a vuestros hogares Le damos los precios Bueno Hay muchos rostros Conocidos Aquí tocó Michael Que estuvo con nosotros Bavi Solano Mira Mari La compañera Ana Travadello Ana Un besote Mira aquí está Mari Sánchez Maravillosa Sánchez Kevin Muy generosa Muy generosa Yo tenía el teléfono De su casa Claro Porque lo mío Era de familia Conocido Y hablamos con Con el representante Y ella dijo Bueno Sí Pero es mi estatua Claro Donde usted diga Donde usted diga Donde usted diga Que es la más grande Donde quiera ella Y ahí se pusiera Grandísima Maravillosa Maravillosa Bueno nosotros No se nos va el tiempo Se nos va el tiempo La televisión Ustedes saben que El tiempo es oro ¿Verdad Kevin? Pero chicas Un mensaje Algo que quieras lanzar Yo me dedico a ti Y Kevin estará con Nicole ¿Qué mensaje manda desde aquí? Por favor Ni maltrata ni mal ¿Dónde puedes mandar un mail? Llamar Para donar Lo que sea Si sea un paquete de pienso Algo Mira hay una Vamos a llamarlo la jefa La jefa de Hada Gran Canaria Cataiza ¿No? Tiene una tienda Se llama Le Faune La Faune Canaria La Faune Canaria En Néstor de la Torre Ahí donde se pueden comprar Los calendarios solidarios Lo que yo Lo que a mi me gustaría decir Es que por favor No compren Por favor Adopten Y ella ahora les puede decir Nicole Último mensaje Pues El calendario está a la venta Como decía Guasi En La Faune Canaria Número 26 La trasera del corte inglés Estaremos también El 4 de enero En Las Arenas En una de las puertas Principales También viendo el calendario Y para cualquier tipo De donación O lo que quieran Pues estaremos En En info Arroba Adagrancanaria Punto org Info Arroba Adagrancanaria Punto org Ya lo saben Chicas muchísimas gracias Muchísimas gracias Guasimara Ya vendrás otro día Después de reír Que venimos El día 10 de enero Estamos aquí con todos vosotros Y ya traemos una entrevista Como actriz Que se creen Muy destacada Tenemos aquí La compañera del equipo Raquel En concreto Que te admira Y nos ha hablado Maravillas de ti Yo te conocía Que ya vendrás una entrevista A la casa Guasimara Nicole Yema Gracias por hacer Eso por los animales Gracias Nosotros seguimos En que hablen Y ya Aquí seguimos Bueno y nuestra siguiente invitada Es toda una maestra De la voz Y de la música Pero antes vamos a ver un vídeo Adriana Y la conocemos mejor Queremos hacerle partícipe De nuestro tercer trabajo discográfico De todo este coro gospel canario Felicitarle a muchos de ellos Que hoy están por primera vez con nosotros Estamos estrenando una nueva formación Con lo cual estamos muy, muy contentos ¡Suscríbete al canal! 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 1 a 1. En primer lugar, me gustaría que le diera un fuerte aplauso a nuestra directora, Manilora Jaria. Mi nombre es Adai y voy a presentar primero a los chicos, la potencia vocal de nuestros tenores. Tenemos a Geo, Carles, Kevin, Patrick y Alberto. Un fuerte aplauso para los tenores. Ahora es el turno de las chicas. Con una pose melodiosa, vamos con nuestras contraltos. Está Rudy, Yassi, Navore, Brenda y Débora. ¡Chicas! Y por último, pero no menos importante, vamos con esas voces que con su tonalidad pueden llegar a tocar el cielo. Estoy hablando de las Sopranos y tenemos a Dalia y Rachel. ¡Woo! ¡Ladie, don't run! 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 ¡Señores y señores, vuestro el melón! ¡Hoe, sea, vuestro el melón! ¡Ladie, don't run! ¡Ladie, don't run! ¡Ladie, don't run! Gracias por ver el video. 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 Marilola, tiempos de crisis, tiempos difíciles, un reto grabar en estos momentos que corren. Sí, ha sido un reto, pero nosotros nos debemos a nuestro público, a ese público que confía tanto en nosotros y en estos momentos que se está pasando todo como muy mal en todos los aspectos, queremos llevarle ese poquito de ilusión que escuchen y digan, pues mira, hay personas que todavía pueden hacer un trabajo de esta envergadura. ¿Me entiendes? Entonces con nuestro concierto lo que queremos es ser muy cercanos, hemos cambiado un poco la dinámica de nuestro concierto para poder estar muy al lado del público, que el público colabore, que se lo pasan genial, la verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es verdad, lo que tú has comentado, vienen a los ensayos con fiebre, malos, pero no fallan. Hablan de esta nueva formación, porque ahora son 15, ¿verdad? De 7 o algo así que tenemos. Sí, exactamente. Hemos ahumbrado la formación porque pensamos que el coro gospel es un poco más fuerte, es decir, de más personas. Y pues nada, se han elegido las personas correctas, las personas que quieren trabajar, que tienen constancia, que es lo importante. Y estamos muy contentos con todos los compañeros que han entrado nuevos porque cada voz tiene un timbre y un colorido distinto completamente. Es decir, no se parecen en nada uno a otro. Y estamos súper contentos, muy trabajadores. Y ahí quizás está el éxito también, ¿no? De esa forma que empastan también y que suenan también porque suenan muy bien. Sí. Ahí es donde es el problema. De que se empasten unos con otros porque muchos de ellos son solistas. Y los solistas sabemos que muchos de los coros no los quieren porque destacan. Entonces, esa es la inteligencia que ellos pueden tener en utilizar el timbre de voz y su volumen para acoplarse a los demás que a lo mejor no son solistas. Y es lo importante. Y Marilo, la directora, casi nada, un gran cargo. ¿Es muy difícil ser directora de todos estos grandes talentos a la vez? Mira, es muy difícil si estás sola. Pero yo tengo un equipo a mi lado. Y entonces el equipo mío responde al 100%. Entonces ya ahí te ves que te ayudan. Tenemos a Day, tenemos al coreógrafo, a Carles. Tenemos mucha gente que está con nosotros, aparte de todos ellos, de los componentes. Entonces todos ponemos un granito de arena para que todo esto camine. Y estamos ilusionados en que esto vaya bien y que al público le gusta, que le está gustando. Por supuesto. Sí, por supuesto. Te quería preguntar, ¿qué respuesta tiene el público con un coro gospel en Canarias? Que no tenemos tanta cultura del gospel y de ese tipo de música. Pues mira, tiene una respuesta muy buena. Yo me he sorprendido. Hemos estado hace muy poco en Fuerteventura, en el auditorio insular, y la gente súper contenta. Y en los centros comerciales, como hablábamos, en la calle, donde nos pongamos. La verdad que sí, que es una pasada. La gente contentísima. Y Marilola, lo que tenemos claro todos los gran canarios y todos los canarios en general en nuestro archipiélago, es que Marilola Jari ha hecho siempre una gran labor en el mundo de la música, porque siempre ha dejado su sello. Marilola, nuevas actuaciones, Marilola. Bueno, nosotros tenemos lleno el diciembre, ¿vale? Es el nuestro, diciembre y la mitad de enero. Entonces las actuaciones hay muchísimas, muchísimas, importantes, como es el 31 esta noche, ¿no? Y vamos a estar en hoteles, vamos a estar en el Gran Casino Las Palmas el día 3 y 4 de enero, que estamos contentísimos, quíralo o no, pues es un sitio de mucho prestigio que nos ha querido tener allí para unas cenas y tal. Y estamos muy contentos, es decir, muchísimas y las hemos tenido. Y para más información, para más actuaciones, ¿dónde se tiene que poner en contacto la audiencia ahora mismo? ¿Quieren ver el coro? ¿Dónde reflejarían? Mira, el coro gospel M-Low tiene un Facebook, ¿vale? Yo tengo otro, que es Marilola Jari, con Y, y luego hay un blog que es el oficial, el profesional, como yo le llamo, que es el blog M-Low, el coro gospel M-Low, es decir, entran en el blog y ven todos nuestros vídeos, las fotografías y nuestro programa y el currículum. Total. A ustedes en casa, ¿les ha gustado? Pues no puedes dejar de comprar este nuevo trabajo discográfico del grupo de gospel M-Low, de la mano de la maestra Marilola Jari. Marilola, un placer de nuevo entrevistarte y tenerte aquí en el plató, porque eres de esas personas que tienes esa magia. Gracias, muchas gracias. Éxitos, Marilola. Nosotros, Adriana, seguimos ahora con la compañera Lidia Pérez. Bueno, señoras y señores, con nosotros, como cada semana, nuestra guapísima Lidia Pérez, Kevin. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, compañeros, guapísimos todos que estamos hoy. Bueno, y tú estás de guapa, ese verde te queda, Lidia, te lo prometo. Pero así, ya, esperan. Bueno, ya como siempre, Guasemara nos pone a todas. Pues sí. Y con siempre mi besito que va para ella, que va por ahí detrás, escondidita y luego sale. Nos pone a todas así de guapas. Pues sí, cuéntanos. Una semana más y yo estoy muy contenta como estamos todos. Y a veces empieza a soprojar un poquito de esta carita, porque si les parece, vemos un video precioso, porque lo nombramos. Y luego comentamos por qué esa sonrisa va a crecer mucho, mucho más. ¿Lo vemos? Lo vemos. Nos encontramos, como ven, en una noche preciosa, sin agua, sin lluvia. Se ha calmado porque también quiere disfrutar de una noche fantástica de aniversario. ¿Aniversario de quién? De nuestro queridísimo Kevin Ramos, el presentador de nuestro programa Que Hablen, para Canal 13 Digital. Estamos frente a la terraza Tao Club. Llevamos ya anunciándolo varios días, que se aplazó, pero se aplazó por un buen motivo. Las cosas pasan por algo, ¿a que sí? Vamos a disfrutar de los espectadores y queridos amigos y compañeros en el programa y en el canal. Vamos a disfrutar esta noche de una maravillosa noche llena de cariño. Vamos a disfrutar también de amigos de Kevin, amigos que han querido estar esta noche aquí. Disfrutaremos de música. Estará Neopinto haciendo unos dúos que nos hemos enterado por ahí con Kevin. Disfrutaremos, evidentemente, de la música de Kevin Ramos. Por supuesto, hay alguna que otra sorpresita de un ballet que va a actuar también. Y no va a faltar ese toque de humor y ese tonito que siempre hace falta en cualquier gala. Y gran amigo también ya de la casa y de Kevin, de Javi con B, Barbara. ¿Vendrá Barbara esta noche? Posiblemente sí. De la mano, todo este espectáculo, toda esta gala humilde, pero con mucho cariño que hemos querido celebrar y compartir con todos ustedes, va a estar presentada por un encanto, un encanto que arranca mañana en una caravana, en una gran caravana solidaria, Babi Lozano. Babi Lozano va a dirigir un poquito y encaminar. Recordarles, como siempre, ¿quién está detrás de todo esto? Pues compañeros, cámaras, que ahora mismo está ahí, nuestro compañero y nuestro amigo Jonathan Guisado, que se encuentra detrás de la cámara. Y detrás del Backstay, pues estará, y ha estado todos estos días, Félix Miranda, organizando hasta el último detalle para que en esta noche no falte de nada en ese homenaje que le hacemos a nuestro compañero. Si les parece, entramos y vemos qué se está cosiendo ya, porque se cuece, se cuece, se cuece alguna cosita. Están los preparativos y disfrutamos de una noche y una velada llena de cariño, espectáculo, arte y solidaridad. ¿Por qué? Porque la Unión Deportiva Las Palmas y el Calendario Solidario también está presente, apoyando a la organización, a la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple. Todos los seguidores que vienen esta noche y todos los compañeros que quieran, espectadores, que quieran acercarse, que estaban a tiempo y que lo habíamos dicho desde la semana pasada, saben que pueden adquirir el calendario y ya les diremos dónde pueden tener la firma de los jugadores. Si les parece, pasamos y disfrutamos de qué es lo que va a pasar y de la noche. Bienvenidos al décimo aniversario de Kevin Ramos. ¡Gracias! 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 Bueno, señores telespectadores, hemos disfrutado de una noche maravillosa, llena de mucho humor. Nos hemos cansado, carcajeado con las cosas de Javi Convé, que era quien nos presentaba a Carmenza, a Lola, a Encarna, a Santa Catalina, a todas. Hemos disfrutado de la música preciosa y de la preciosa voz que tiene Kevin, que sigue para diez años más en su décimo aniversario. Hemos disfrutado con Babilo Sano, es su humor y esos buenos amigos que han querido estar esta noche, toda su familia, su familia de Canal 13 Digital. Hemos tenido, como han visto, hemos disfrutado con la maravillosa voz y arte de Neo Pinto. Hemos tenido ese precioso ballet también que la ha amenizado y sobre todo mucho, mucho cariño de todos los que realmente, íntimamente, en este aniversario que él ha querido que fuese también así abierta a todos, pero rodeado de sus amigos más íntimos, se celebrase con mucho cariño, humor y solidaridad. Recuerden, Kevin, diez años más, seguimos con fiesta, despidiendo y nos acercamos hasta donde está él, si les parece que está aquí en el fotocall terminando de despedirse de toda su familia, todos los amigos para Canal 13, para el programa que hablen. Tenemos unos compañeros maravillosos, nos acercamos a Kevin, 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 que te nos va a hacer, tenemos a Kevin aquí. Contento Kevin. Muchísimo, muchísimo, eufórico, hemos deshecho todas las energías, no sé ni qué digo ya, he dado todo sobre el escenario y encantadísimo, después lo compartí con amigos, ¿no? Como ya he dicho. Nos has hecho vibrar, nos has hecho emocionar, hemos descubierto a los que no te conocía también, esa pedazo de voz que tienes, ese corazón, toda tu gente cerca, para diez años más, rodeado de muchos buenos amigos. Mándale un mensaje para nuestro programa, que además... Bueno, un mensaje para nuestro programa alrededor de Confetti y cumpliendo diez años en la música, dar las gracias a todos los que han estado conmigo y a los que siguen estando, que viva la fiesta y que viva la música. Muchísimas gracias y nada, y como nunca, que hablen, ¿no? Que hable, que hable, que hable, que hable, claro que sí. Feliz décimo aniversario y muchos años más. A por diez más. A por diez más. Y veinte, y treinta, y cuarenta. Besazos, chao. Una flor, la que se me marchita, ya se me marchitó, que no, que no, y que no. Y si ella apenas me recuerda, por la tarde en que me late. Que no, que no, que no. Oye, Lidia, magnífico reportaje, compañera. Bueno, ¿qué les ha parecido? No faltó un detalle, bueno, no faltó un detalle, que va a ser una más y mejor. Exactamente, recordar sobre todo a todos nuestros telespectadores y a Kevin, que yo me sigo emocionando, que esto es un pequeñito, pequeñito avance. Sí, señor. Habrá después de Navidades, después de Reyes, tendremos un programa especial con todos los detalles, las actuaciones, los invitados, entrevistas de esa noche fantástica que bebimos junto a Kevin. Sí, bueno, ahí vemos un pequeñito avance de la anécdota, donde se te ve más que nada. Ahí podemos ver un poquito de las emociones. Se pone rojo, se pone rojo en cuenta, ¿no? ¿Cómo le viviste? Pues muy bien, yo estaba emocionadísimo porque, como dije, tenía ahí a la gente que me quería, tenía a la gente que tenía que estar, un jueves, era un día malo, lo sabía, pero, y también las inclemencias del tiempo que fueron, que vamos, que casi no lo hacemos. Aún así, yo lo viví, vamos, emocionadísimo, te digo, y con mi gente, ¿no? De todas maneras, señoras y señores, nosotros que estuvimos allí, de verdad nos peloteó, no faltó ni nada. Presentó el compañero Bavi Solano, estuvo nuestro compañero que ha recorrido todas las teles locales y no locales y nacionales como Javi López, Javi Convé, muchísima gente, la verdad. Yo te felicito porque fue súper elegante, súper emotivo, me emocionaste muchísimo, creo que por ahí se vieron mis ojos, mira que algo me comentaron, y de verdad que cuando me llamaste al escenario y hablamos, tú me dijiste, Adriana, es que me tienes sin palabras, ¿verdad? Que realmente yo estaba emocionada, porque es muy difícil compartir platos con una persona y después fuera de aquí, que no salen bolos de escenarios y demás, compartir esas vivencias que también se viven fuera, ¿verdad, Lidia? Además te quedaste perpleja, fue anécdotas que hubieron durante la noche, que están todas plasmadas y ya las traemos muy, muy, muy bien reflejadas, donde había miradas, había ese tema que dedicabas a tu pareja de la medica, ese tema a Yurma, se han captado esos momentos, ¿no? Tanto el neopinto, el humor, la nota de humor, la nota que descubríamos, todos los que no te conocíamos bien, como entre ellas me incluía yo, que sabía unas canciones tuyas, y muchísimos seguidores que aparte han estado ahí pendientes, pendientes, y han dicho, ¡ala, cómo canta Kevin! ¡Qué pedazo de voz tiene! Pues esa sensación teníamos todos, ¿no? Éramos de emoción, de ver la cara de tu familia, de ver, como hemos visto a todos los compañeros ahí, que hablen, que estábamos ahí encima del escenario, apoyándole esa noche, las inclemencias del tiempo, que fue una semana, madre mía. Pero era alucinante porque durante todo el día hizo nada de viento, terminó la gala, y estábamos terminando de recoger y de acabar, y el viento pegó de una manera tan fuerte, que si llega a ser dos horas antes, no hacemos la gala. Se calmó todo, las cosas, como digo yo, pasan por algo. Trajiste calma, ese humor, la compañía, el cariño, todo lo que se respiró, el amanecer un día súper lluvioso, que estaba el jueves, pues acabamos con esa calma que duró toda la gala, donde también, como podemos ver, disfrutamos, tuvimos ese toque solidario con la Asociación de Esclerosis Múltiple y la Asociación Provincial, donde hubo el detalle solidario de los compañeros y de los invitados de aportar su granito de arena, y eso desde aquí, muchísimas gracias. Seguimos, seguimos con Canal 13 y con el programa que hablen. Recordarles una vez más, y una vez más, aunque sacan sino, hay un programa especial que lo pondremos, lo retransmitiremos aquí, en la casa, con toda la gala completa. Oye, era imposible, tenemos cuestión de tiempo, es imposible en un programa, poner tanto, tanto, recoger backstage, anécdota graciosa. Pero lo haremos, lo haremos y lo trabajaremos con mucho cariño. Yo me quedo con esa elegancia, ¿no? Porque yo sé de las que digo que a veces menos es más, y me gustó muchísimo, no faltó de nada, de menos nada, que no faltó de nada, pero sí es cierto que fue una gala cercana, elegante, como bien comenta la compañera Lidia Pérez, pudimos descubrir, aunque Vin Ramos, pues más melancólico, más movidito. Yo de verdad que me emocioné muchísimo y sé que al resto del equipo también. No me voy a poner de tonta, porque me pongo muy sentimental, Lidia. Además, para quitarte ese momento de jovería así sentimental que se te ha puesto, que ya te pillamos también por ahí, en esa noche, vamos a ponerle un aprieto que lo prometió en programas anteriores. Él había dicho, Kevin había dicho que enseñaría a los telespectadores una anécdota que tuvo en su momento, tuvo anécdota con el tema del micrófono, en los vídeos que se reprodujeron durante la noche de tu historia y de tus colaboraciones, se puso ese momento, lo hemos visto en el avance. Yo lo dije que solo tenía que sacar algún día, y el día era, pues, celebrando 15 años. Ay, ese programa, ay, ese programa. ¿Quién me iba a decir a mí ese programa? En ese programa de televisión fue uno de los que comencé yo, la verdad que fue en mi casa, y bueno, gracias a ese programa estoy hoy en día aquí después de 10 años, y es verdad que Kevin Ramos era un niño, pero te voy a decir una cosa, el tiempo contigo se porta muy bien. El día me equivoco, ¿no? No, no, vamos a ver. Qué guapo está el niño con el tiempo. Guapísima, ahora me estábamos viendo los vídeos y decimos, madre mía. Sí, verdad. Que está espectacular. ¿Cómo se ha visto ese grado? Esos son 10 años, y como decíamos al final de este avance, 10, más 10, más 20, más y más. La cuestión era que empecé con 14, era un crío. Entonces, yo quería, pues, después de 10 años decir, pues, mira, esto es lo que sabe hacer el adulto ahora, ¿no? Ya el niño se demostró. Exactamente. Y esto es lo que hace ahora el adulto, Kevin Ramos. Y lo has dejado muy patente. Y lo seguimos haciendo. Veremos mucho más detalles, veremos muchísimo, muchísimo más. La emoción, como decíamos, la bebimos todos, y vamos a una noche fantástica, que ya tenemos muchísimas, muchísimas ganas. Pues sí. Bueno, seguimos con más cositas. Más cositas, sí. Más cositas, eso es lo que estábamos el jueves por la noche, seguíamos, arrancaba la caravana, teníamos a Babi, que yo le cambio el apellido y nos hemos reído. Solano. 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 Porque ya es como ya es mío, ¿no? Que cambio el apellido a alguien cada semana. ¿Tú acuerdas de que Solano? Solano. Solano. Me puse a la loza, a pegar la loza. Babi presentaba, estaba ahí a tu lado, a pesar de que madrugaba muchísimo para arrancar la caravana. Sí, sí, sí. El viernes, desde Las Palmas, pasaba por Telde, toda la zona suroeste, se trasladaba el sábado hacia la zona de Agaete, toda la zona de Galdar, Arucas, acababa por la noche en Arucas, y el domingo, el día 15, terminaba un trabajo maravilloso que está aquí. Estamos viendo las imágenes fantásticas. Estamos viendo las imágenes de cada municipio, desde Galdar, Agaete, Artenara, en cada lugar les estaban, las que vemos ahora mismo son el Auditorio de Valleseco, mi pueblo, donde acabaron justo el domingo. Esa hua donde iban todos los artistas, las canarias, Sisto Armas, Rafa, bueno, un elenco de famosos con mucha solidaridad, donde iban recaudando en cada municipio cariños, juguetes, alimentos, y fue una sorpresa y ese detalle donde decías tú, qué bueno, ¿no? Qué bonito todo como a pesar de tres días bastante duros para ellos, se conseguía ese proyecto que Babi emprendía con muchísimo cariño, vemos, seguimos viendo imágenes, son de todo exacto, mira, todos los municipios que se volcaron, Tejeda, es que no hubo un rincón donde estuvieran, acababan en Santelmo, justo el domingo por la noche, terminaban ese cierre en Santelmo con sus propios escenarios. Le estamos viendo ahora mismo la imagen de mi pueblo, llegando justo a Valleseco, estaban, bueno, tenemos ya el Parque Santa Catalina, Arucas, ha sido una caravana muy, muy solidaria, dar las gracias en nombre de todos, porque gracias a estos eventos podemos conseguir satisfacer muchísimas necesidades, muchísimas, muchísimas necesidades de nuestro pueblo, de nuestro pueblo sin ir tan lejos, muy cercanos, ¿no? Ha sido todo, todo un placer. Hemos visto este resumen de imágenes que les ha parecido, no ha quedado mucho. No, no, además nos consta que ha sido todo un éxito, que han conseguido recolejar muchísimos alimentos. Sí, a ver, esta es la pequeña Selena. La pequeña Selena, exacto, sigue viendo, es bastante... Alimentos, juguetes. Alimentos, juguetes. Han conseguido muchísimas cosas. Los pueblos se volcaron todos y sobre todo eso, que no hubo... No es la típica, dice, una caravana solidaria, pero ¿a dónde van? Se hizo un resumen. Sabemos que hay muchos municipios, que lo comentaba mismo Bavi y todos sus acompañantes, que había muchos municipios donde no se podía llegar, pero era imposible en tres días. Ellos salían muy temprano desde la mañana, llegaban a última hora de la noche. Y les puedo asegurar, y me consta, que muy puntuales. Y se los digo tanto como que en el próximo evento que vamos a mencionar, que también tenemos el placer de traer y de conocer un poco, que fue el primer certamen de zarzuela que se celebra en Valle Seco, un municipio que está apostando muchísimo. Según las rutas de la caravana, iba a estar la caravana a las dos y media en Valle Seco, puntuales. ¿Por qué? Lo estamos viendo. Con este vídeo que estamos viendo ahora, con estas imágenes que estamos viendo, nos acercamos al certamen que fue dotado con mil euros para el primer premio en ambas categorías, voces, solistas y coros. Este fue un sueño cumplido el domingo 15, que se celebraba en el auditorio de la propia localidad de Valle Seco, donde se celebraba ese primer certamen de zarzuela. Los miembros del jurado, compuesto por Isabel Rey, Jerónimo Saavedra, Ricardo Francia, Victoria Melián, Isabel Cortés y Vicente Domínguez, valoraron las cualidades técnicas, artísticas, interpretativas y escénicas, así como la dificultad de la romanza, sobre todo. Esto dejó a Valle Seco en un lugar bastante alto, apostando por este tipo de certámenes. Los premios entregados, que estamos viendo ahí, tanto el solista como la solista, las imágenes, como al grupo, por su parte, el premio al mejor coro, recayó en el coro de las palmas, dotado de mil euros, igual que para el premio del solista. El jurado concedió también la mención especial a Estefanía Perromo, que consistía por parte de Artifex ProArt, en la contratación del espectáculo de zarzuela y más, que tendrá lugar el día 9 de mayo, y si no me equivoco, 9 de mayo en el Auditorio de Agüímez, y 10 de mayo, con la participación de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, dirigida por la maestra Isabel Cortés, y de otros actores y cantantes líquidos de conocido prestigio. Bueno, estamos viendo imágenes... Estamos viendo exactamente el alcalde, Damaso... Música, talento en Canarias. Talento, exactamente. Damaso, el alcalde, como hemos visto, pues daba las gracias, se ha destacado porque el municipio se ha convertido en ser el primer municipio pionero de la isla en estos certámenes de zarzuela. Era una oportunidad para todos estos artistas que tenemos en Canarias, con un reconocimiento, asombrosamente, tenemos unas voces maravillosas y se han concentrado ahí. Y justo acababa, a las 11 de la mañana empezaba en Valle Seco el certamen, la final que se celebraba de la zarzuela, y acabando a las 2 y media, que se retiraban todos los asistentes, entraba la caravana justa. Es impresionante, porque esto... Entraba la caravana. Y ese fue el detalle muy bonito. Bueno, Lidia Pérez, señores y señores, cada semana nos sorprende con un material Kevin, buenísimo. ¿Nos prometes que te pones las pilas porque volvemos el día 10 de enero, Lidia? Totalmente. Además, recuerden, recuerden, no se olviden que van a estar ahí, que sé que van a estar ahí nuestro compañero Félix Miranda. El 3 de enero vamos a estar, tengo el placer de presentar la gala, una gala benéfica en el municipio, en la ciudad de Telde, en la casa de San Juan. Ahí va a ser una gala solidaria para recaudar que no haya un niño sin ilusión, donde estoy invitada a presentar esa gala junto a Pablo Ruiz Aguiar. Y vamos a estar muchos compañeros por ahí apoyando. Solo hay que llevar un kilo de comida y un juguete, el 3 de enero a las 8 de la tarde. Bueno, ahí fue, ¿no? Bueno, así nos gusta, así nos gusta a nuestro equipo de Canal 13 Digital que nuestros colaboradores y colaboradoras les salgan muchos proyectos fuera de aquí porque ese es el cometido, ¿no? De que aquí, pues, todos podamos plasmar nuestro arte y nuestra profesionalidad para fuera de aquí, ¿no? Que podamos seguir avanzando. Lidia Pérez, felicidades, estás guapísima. Muchísimas gracias a ustedes. Y ahí estaremos en esa gala solidaria. Por favor. Algo llevaré. Sí, sí, sí. Muchas gracias, compañera. Kevin Ramos, ¿dónde vamos ahora? Nosotros nos vamos a hacer. Mira. Mejor que lo hacemos con... Tú o yo, porque mira, ya me corté y todo. Lo hacemos con nuestros compañeros en el escenario, ¿vale? Claro que sí. Nada, seguimos aquí en Canal 13 Digital en que hablen. Nos despedimos. El mejor regalo es tú Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el año nuevo no le pido nada más No me importan los trineos Cielos no...